Este va a ser un streamcito corto porque voy a estar, bueno solo voy a estar jugando el Fallout 3, no quería terminar la semana sin hacer un pequeño stream así que ya pues, aquí estamos, denme 3 segundos, ya ahí está, estaba poniendo el chat y toda la vaina. Bueno, recién ahorita de hecho descargué el Fallout 3, quería jugarlo, hola buenas Strips, que tal socio como estas, gracias por venir al directo, dime por favor que no tengo que instalar nada más, creo que no, creo que no, espero que no, espérate un ratito, déjame ver si está todo bien, resolución, espérate resolución no, resolución es, Me parece que esta es la resolución que tengo en mi computador, en mi monitor, así que vamos a poner ese, perfecto, vamos a ponerle superior, perfecto, y vamos a empezar, espero, espero que no tenga ningún problema gráfico en el juego, Porque yo recuerdo que tenía un problema, pero no sé si era con respecto al mando, o era con respecto a los gráficos, pero bueno, ya se te extrañaba, gracias Strips, Cassidy, hola Leandra, gracias por estar por acá socios, vamos a iniciar una nueva partida, Este juego hace chance, no lo juego, así que tenganme paciencia para volver a, a, ¿cómo se llama? Para volver a, a reconectar ahí como, espérate, espérate, no puedo ser, tengo que saltar esto, lo siento, o sea, sé que es épico y ve, o sea, es épico ver esa vaina, la, la intro, pero, por el momento no, no puedo mostrarlo, Ya saben, vamos a usar el nombre de, I'm Bikindertall, esperen, un ratito, está bien todo, no es que me pareció que, la cámara se había pausado, algo, no sé, lo bueno es que el juego está en español, solo que, déjame subirle un poquito más el volumen, porque no escucho nada, vamos a escoger, no, ¿qué piensas vos? Quería, bueno, está bien, también, vamos a hacer un personaje varón, ¿ya? Vamos a hacer un pendejo, un personaje varón, ¿qué estoy hablando? Sí, estoy todo trabado, loco, ya llevo chances sin hacer stream, Adrián, ¿qué tal socio? Gracias por estar por acá, no sé por qué se me salió de ser un pendejo, no, no, quería ser un personaje, eh, mujer, pero, está bien, está bien, a ver, aunque igual creo que lo puedo cambiar, Pero no, no creo que vamos a hacer un personaje lo más parecido a nosotros, a ver qué tal nos va con, a ver, dice un nombre para el jugador, vamos a ponerle Ann Killer, vamos, vamos a ponerle Ann Killer, ¿ya? Me parece un buen nombre, ¿no crees? En efecto, es un buen nombre, pues, ni Paco, a ver, déjame ver, ah, ya, vamos a hacerlo, Laucásico, vamos a usarlo, así, perfecto, vamos a ponerlo, no, vamos a personalizarlo, sí o sí, chupito, es que lo malo es que aquí va, va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, Pero siento que, sí, será bueno a la final, eh, general, pesado, ligero, esto, se refiere a que a, ah, ya, ya, entiende, entiende, vamos a ponerlo ligero, ¿ya? Yo creo que soy de cabeza media, media enchila, así que vamos a ponerlo así, perfecto, de frente, no, frente, ahí yo creo que está bien, alto, bajo, Esto es de la posición de los ojos, ojo, de que, ah, no, de la frente, what the fuck, vamos a ponerle bajo nomás, yo creo, no sé, a ver, esto sí, no sé qué le está aumentando, deja ver, Ah, ya, este es como, está bien, ahí vamos a dejarlo, vamos a hacerle las cejas, déjame ver un ratito, vamos a personalizar, parece que estamos jugando Sims ahorita, loco, Las cejas, vamos a ponerlas ahí, vamos a intentar hacerlo lo más parecido a nosotros, pero no sé qué tal saldrá, hacia atrás, ahí vamos a ponerlo, está como medio mezcla, está como medio mezcla, déjame ver, No, ahí, ya, perfecto, vamos a ver, qué tan, qué tan parecido nos va a quedar nuestro personaje, a ver, yo soy medio hojón, así que, creo que ahí está bien, como ojos de guachinango, algo así, Profundidad del puente, a ver, ah, ya, esta es la nariz, vamos a ver, pues, a ver, sí tengo una nariz más o menos grande, así que está bien, ahí yo creo, plana puntiaguda, Plana puntiaguda, déjame ver, no, puntiaguda no, más como plana, creo, inclinada, no, es hacia abajo la mía, perfecto, ancho fino, sí, yo creo que un poquito ancho, creo, 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 altura entre cejo, Ah, ya, entiendo, 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 corto o largo, qué cosa, a la nariz, pues sí, creo que un poquito largo, a ver, sí, yo creo que ahí está, ve, estamos igualito, mi pana, Déjame ver, nariz, vamos a ponerle la boca, grande, espérate, no tengo una bocota así, como de, de bagre, déjame, ahí yo creo, ahí, ahí está bien, Mandíbulo, a ver, mmm, ahí vamos a hacerlo, ya, vamos a ver, qué tal nos queda, no, no prometo nada, pero voy a intentar hacerlo lo más parecido a mí, Paulino, qué tal, che, cómo estás, así, che, igualito, sí, soy, espérate, vamos a hacerlo, no, no, yo no tengo tanto estas bolsas aquí en, En la, en los ojos, déjame ponerlo ahí, más o menos, le he pronunciado, qué cosa, pero ahorita sí lo estoy viendo, Esto es de las mejillas, bueno, ahí, con cabo, oh, mi cara no es tan gruesa, o sí, no estoy seguro, ¿Qué tal, qué tal, socio, cómo estás? Gracias por estar por acá, mandíbula, vamos a ver, prominente, metida, prominente, ahí, ahí, vamos a ponerlo, ancho, No, no, así no, ahí, ahí, ahí está perfecto, con, yo creo que ahí está bien, a ver, barbilla, mandíbula, esto, esto ya lo modificamos, Ah, no, esto no, déjame ver, cómo, o sea, no es puntiaguda, no es puntiaguda, así que, yo creo que, espérate, Ahí, 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 yo creo que estamos nítido, loco, aguanta, como, Wait, 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 rostro aleatorio, no, ya, ya lo personalizamos, Ah, ya, aquí está el tono, ya, perfecto, a ver, no soy así, pues, ese parece Michael Jackson, sos, Ah, ya, creo que ya, dice, se parece Michael Jackson, ahí creo, soy como medio ahí, Y, por tachón cara rosada, yo creo que estamos igualitos, mi pana, ¿Qué es esto? ¿Son rosado o pálido? ¿Qué, la nariz? No estoy seguro, tinte naranja o azul, esto es para hacerlo amarillo o azul, No, no, yo creo que un poquito amarillo, ahí, como quemadito, Déjame ver, eh, naranja, azul, wait, 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 Cuidado, ahí lo hago, verde, loco, qué chicha, Esto, cuencas, ah, de los ojos, las cejas, déjame ver, Ah, ya, esto es la, la sombrita de las cejas, Oblino, gracias por compartir el stream, Delinear claro o oscuro, ¿de qué está hablando? Ah, ya, esto es del, del contorno del ojo, de la nariz, No entiendo eso, Esto sí no entiendo, bigote, mejillas, barba, Yo creo que es nuestro color, No se parece a nosotros por el cabello, pero, A ver, aquí le puedo modificar el cabello, perfecto, espérate, A ver si todavía puedo modificar algo más, Por si acaso, color de ojos, Deja ver ese, no, no, ese ojo no es mío, Marrón oscuro ese, marrón, caca, loco, Lo haces color monte, loco, lo hago color mote, Ese man con sus 600 días, dice, ¿Quién? Ah, la bestia, el strif, No, pero hay personas con más días, man, Pero ese man me gana, loco, Aunque no lo creas, me gana, O sea, yo pongo ahorita esa vaina, Eh, del follow way, Con mi cuenta personal y me gana, No sé desde cuándo yo mismo sigo mi página, Pero no es mucho tiempo, ¿sabes? Carajo, ¿Cuál es mi pinche cabello, loco? Eso es lo que no sé, Flaky, flaky, punk, ¿Será que así somos? Ah, puedo alejarlo, Qué pendejo, yo tenía la cara ahí, Súper alternativo, Ese se parece a nosotros, ¿no? Mentira, no, este no es de nosotros, Militar, inconformista, Te parece que vende droga, loco, Bessie, güey, este es el que la consume, Aunque este se parece más a mi cabello, Puta madre, loco, ya me delaté, eso sí, Enmañerado, No, enmarañado, High Chrysler, No, yo creo que el de hacia atrás es nuestro cabello, No sé qué opina el chat, Pero yo creo que este es mi cabello, Más o menos, Eh, color de pelo, A ver, no, 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 Pero yo qué color tengo ahorita, Como azul, ¿no? No, no, no hay azul aquí, No, no, no hay azul, A ver, espérate, Eh, Hola, bestia, Podemos ser el Joker, loco, El Joker, Ah, este es azul, Ah, la bestia, No, Pero tampoco quiero mucho, loco, Ves, sí, güey, Ahí, 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 Yo creo que está perfecto, Ni tan azul, ni tan es, Vamos a ver, Podemos ponerle bello facial, Hola, pero yo no tengo esa barba, loco, No, Uy, Pensé que se había crasheado, loco, Hasta esta te, 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 te acepto, loco, Pero creo que hasta eso es mucho, Déjame ver, No, 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 Se parece Wolverine, loco, Este, este, Soy yo, loco, Es que, La viva imagen mía, loco, Ya está, Ya está, mi pana, Terminado, Que parece, Loquito del centro, loco, Y artista, Color humilde, En efecto, socio, Si, Talwood, Dice, Para que vea, Uno es insano, loco, Uno es bien marciano, Ah, Ah, o sea, Va algo otro, Ahorita, ¿Qué clase? Valió, Valió la mamá prácticamente ahorita, Espérate un ratito, Quiero, Quiero agua, Loco, Dame chance, ¿Qué juego juegas? Pero estoy jugando ahorita el Fallout, El Fallout 3, Socio, Espérate un ratito, Quiero ir a ver una almohada, Porque me está valiendo la espalda, Por favor que no se desconecte el micrófono, Porque, Tengo ahorita conectado el micrófono, Pero en los audífonos, Y, A veces me dan problemas, Loco, Y lo peor es que, Si se me desconecta el micrófono, Por alguna razón, Eh, Se me buguea todo el OBS, Loco, Todo, 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 A ver, Perfecto, Vamos a ver que hay por aquí, Listo, Lo malo es que la sensibilidad, Veo que está súper lenta, O no sé si es porque, Ahorita estamos en modo bebé, Para saltar, Para saltar, Perfecto, Puedo agarrar algo, No, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Solo tienes un año, Y ya andas como, Aparte de ese, Obviamente, Ah, ya estamos jugando ahorita, Eh, La serie de, Oye, Que el, No, Si no te gusta, No, Que el, Perdón, El, 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 Estamos haciendo serie también de, Ghostrunner, Estamos haciendo otra serie, También de, Pasando el, GTA, San Andrés, Pero, Lo más rápido posible, ¿Qué otra serie estamos haciendo? Déjame pensar que, Si tenía otra, Aparte del Ghostrunner, Pero ahorita no me acuerdo muy bien, Dame ver, Oye, Este niño, Para tener un año, Loco, Va, Pero, Insano, Loco, Para recoger un juguete, Míralo y, Y presiona Z, Z, ¿Cómo Z? Ah, Ah, Lo puedo, Ah, Con Z lo puedo agarrar, Este, Chinga su madre, Ya está, Aquí hay un libro, Eres especial, Soy un niño especial, Vamos a, Vamos a verlo, Vamos a verlo, A ver, Eh, Fuerza significa, Que soy fuerte, Puedo llevar más juguetes, Pasarme todo el día, Moviendo cosas, Creo que le voy a poner esto, Uno en directo, Creo, Dice, ¿Cómo? Ah, Ya te reconocí, Por el Apex, Creo, What the fuck, Como que el Apex, Yo no juego Apex, Socio, Habla bien, Vamos a ponerle uno de fuerza, Percepción, Que palabra tan larga, Es todo lo que veo, Vuelo, Oigo y saboreo, Vamos a seguir viendo que hay, ¿Ya? Resistencia, Yo creo que este también me va a servir bastante, Tampoco lo quiero hacer bruto a este man, Así que vamos a ver que más hay, Carisma, Este también es importante, ¿Sabes? Porque si no tienen la cara, E inteligencia, De ley, Va a ser pila, Fuerte y, Agilidad, ¿Vas a ver cuál otro hay? Y suerte, 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 Agilidad, Inteligencia, Carisma, Percepción, Resistencia, Y Fuerza, ¿Cuál le ponemos? Nos queda un punto más, Socio, Entonces una random dice, No la plan, No sé, Yo la plan, Nunca he jugado a Apex, Loco, Para serte sincero, ¿Qué le ponemos? A ver, Hay fuerza, Percepción, Resistencia, Carisma, Inteligencia, Agilidad, Y suerte, ¿Qué le podemos poner a mi compadre? Para que quede, Pero pulcro, Loco, F dice, ¿Quieres que le ponga un F? No, Déjame ver, Agilidad, No, Agilidad no creo, Yo creo que sería mejor, Más inteligencia, Loco, Para que sea como, Mi universo, Este mamahuevo, Vamos a ponerle, Vamos a ponerle, Más inteligencia, Perfecto, Entonces, Ahora que puedo hacer, Ya sabemos que con la Z, Podemos levantar objetos, Podemos, Darles la vuelta, Y lanzarlos a la verga, Ahí está, Lo malo es que, Libro especial no puedo, Puedo coger una zonaja, Eso sí, Para que vea, Uno es bien insano, Loco, Ya déjame salirme de aquí, Nomás, Ya está bien, Ya voy compadre, ¿Qué pasó? Cuénteme, A ver, ¿Qué dice? No sé leer, Tengo un año, A ver, ¿Ya? ¿Es un pasaje? Así es un pasaje, De la Biblia, Loco, Sea Elon Musk, Ah, True, Vas a hacernos, Superpilas, Loco, Dale, ¿Cuál amiguita? Presente esa pelada, De mi pana, Presente esa pelada, Dijo amiguita, ¿No? Vea usted, Nuestro papá, Creo que es Elon Musk, Loco, Ya está, Nueve años después, Ahorita tenemos diez, Entonces, Tenemos diez añitos, Loco, Vamos a ver, Con qué mal huevos, Nos topamos ahorita, Los diez años, Pa' que vea, Abuela, Chaval, O sea, Lo malo es que está en español, España, Tío, Pero, Mejor que nada, Loco, No hace falta que te diga lo importante que es el día de hoy, ¿Verdad? En efecto, Aquí en el refugio 101, Al cumplir los diez, Estamos ya listos para asumir oficialmente las primeras responsabilidades, La otra perspectiva, Proyecto Halo, Dice, Nuestro pit boy, Loco, De tu propio pit boy 3000, Que chévere, Yo quiero, Yo quiero un reloj así, Loco, ¿What? ¿Dónde se fue? Es mago, No salió mago el güey ese, Ya, ¿Cómo abro el pit boy? Oye, Ese no es el que modificaste, ¿Cómo el que modifique? Epa, A ver, ¿Cómo abro el pit, Oh, Aquí tengo el pit boy, Perfecto, Ant Killer, Nivel 1, Estamos valiendo otro, Ahorita, Tenemos habilidades, Trueque, Tenemos un montón de habilidades ahorita, Espérate un ratito, Ah, La bestia, Otra vez me pasó ese problema, Es que, Si, Si uso la rueda aquí, Se, No sé por qué, Se, Se, Se pone también allá en el, En la otra pantalla, Entonces, Ah, Qué hueva, Me da coraje cuando pasa eso en los videojuegos, Feliz cumpleaños, Te hemos sorprendido, ¿Verdad? Vamos a ver, Ah, Tu padre dice, Tenía miedo de que nos descubrieras, Ay, No sé por qué estoy hablando, Está en español, No me engañaste, Solo fingía no saberlo, Mentira, Una fiesta genial a Mata, Gracias por hacer esto por mí, Ya está, No, Aquí está, No vamos a ser mamones en esta serie, Porque, Porque, Yo recuerdo que en la serie anterior, A esta, Si éramos bien mamones locos, Con todos, Con todos, Hola hermanito, ¿Cómo estás? Hola, Alaymei, ¿Qué tal socio? Gracias por estar por acá, Eh, La verdad es que no tengo ni idea, Eh, Dame ya el regalo, Vaya, Una cita con, Vaya, Yo que pensaba que no te fijabas en las chicas, Uuuuh, Celosita la mata, ¿De dónde eres compa? De Ecuador, Eh, Paulino, El peor lugar donde, Uno puede vivir, La verdad no tanto, Pero, Si está en la basura ahorita, Por culpa de Correa, Loco, Culpa de Correa, ¿Qué? ¿Qué me dieron? Ah, Me habían dado creo, Un, Un historieta, ¿No? A ver, ¿Otros? No, ¿Dónde está? Ah, Aquí está, Ayuda, Ah, Ahora tengo, Feliz cumpleaños, Aumente, ¿Te lo estás pasando bien? Algo, No sé, Feliz cumpleaños, Hijo, ¿Puedo hablar contigo? No, No puedo hablar con él, Espérate un ratito, Antes que nada, Dame de ir a configuración, Y quitarle por completo la música, Porque si no, Después me jode, Supervisor, ¿Te lo estás pasando bien? Hola abuelita, Bueno, No es mi abuelita, Pero es la anciana palmera, Vamos a ver, ¿Qué dice? Diez añazos ya, Madre mía, Parece que fue ayer cuando llegó tu padre, Súper anciana, Pero es súper cute, Enroyando, Estás esperando tu regalo, ¿Verdad? En efecto, Sí señora, No tenía por qué regalarme nada, Señora Palmer, Espero que me hayas traído algo mejor que el año pasado, ¿Qué juego? Es que hay, 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 Hay respuestas súper desgraciadas, Por eso que es lámpara, Lo que, Te juego, Estaba a tope de gente en aquella época, No como ahora, Que hay tan pocos jóvenes, Ya te estoy dando la brasa otra vez, Y tú me iré escuchando sin rechistar, Mira, Aquí tienes un bollo que te he hecho esta mañana, También quiero un bollo, Un bollo de pescado, Mi pana, Yo soy de México, Belleza, Mi pana, ¿Eres nuevo en la página o? Ya eres reciente, La verdad no me he fijado, Bueno, Ese nombre no me suena, Así que creo que sí eres nuevo, Que ha hecho a Mata para preparar esta fiesta, Ay, Pero parece que le gustas mucho, ¿Ve? Claro que le gusto, Soy un chico encantador, Dice, Hizo un gran trabajo, Aunque podría haber ayudado un poco más, Es que, Ta madre, Creo que las dos son medio mamadoras, Lo que, Porque este es el papá, ¿No? ¿O qué? Si creo que era el papá, No te confíes joven, Aún soy el supervisor, Uuuuh, Mexicano, O sea, Es que todo, La mayoría de mis seguidores son mexicanos, Loco, Ala, Jodió el pastel, Loco, Para eso no hagas nada, Pues, Wally Wack, Vamos a ver, A mi compadre, Oye, Eh, Gracias por invitarme, Es una fiesta muy chula, Qué cute, Cómo hablas, Bot y yo, Te hemos estado molestando, Dice, Estamos molestando, Pero, Tú no te lo tomas en serio, Verdad, Vamos a hacer mamones, Con los que son bien desgraciados, Loco, Porque todo este grupito, Vale trozo, Menos este, Este, Como que, Por ahí se salva, Y ese estúpido robot, Se ha cargado la tarta, Dame ese bollo, Que te dio la anciana Palmer, Dice, La señora Palmer, Me dio, Me dijo que no lo, No, Que no tengo que compartirlo, Porque es mi cumpleaños, Dice, Y que tal, Si no lo, Si lo compartimos, Dice, La mitad para cada uno, Es justo, Quédatelo, Ni siquiera me gustan los bollos, Claro, Botch, Escupe en el bollo, Y se lo da, Voy a refrescarte la cabeza, Ya vamos a hacer mamones, Con ellos, Si, Que se te ve con hambre, Mamá, Vuelta a tragarse, Los cupones de raciones, Miren, Voy a refrescarte, Uy, ¿Cuál le hacemos? ¿Cuál le hacemos? Es que, Quiero, Quiero sacarle a la chucha, A estos manes, Loco, Vamos a escupirla en el bollo, Loco, No, No, Vamos a escupirla en el bollo, Loco y se lo damos ahí, Trágate esa huevada, Ahí se, No quiero tus gérmenes de margi, Te vas a enterar, A ver lo guay que eres, Cuando no haya ningún mayor por aquí, Ay, Chupale, Chupale, ¿Ya está? ¿Quién es este mamá huevo? Para un niño pequeño, Claro, Globos, Globos de fiesta, Uy, Es que, Que estrés cuando los niños son así, Loco, Te lo juro, Un sape así, Muérase ya, No se lo de, Dice ya, Se lo de, Ya fue, ¿En el atrio? Ah, Es verdad, Que a ti no te invité a mi fiesta, Qué pena, Fue muy divertida, Ay, ¿Quién no conoce a ese mamá yema, Loco? Abril, Qué tal, Gracias por estar acá en el stream, Epa, Uy, Es que todos son groseros aquí, Oye, La plena, Oye, No te preocupes por mí, No le tengo miedo, Dice, Yo no le haría lo, Yo no le haría lo que quiere, Dice, Dice que vendrá por mí, A ver, Abril, Gracias, Ya no sos el rojito, No, Ahora tengo el cabello, Bueno, La parte de adelante azulita, Sí, Sí, Ya se me fue el cabello rojo, A ver, Bueno, Ya aquí no hay nada, No tengo que hablar con nadie más, Ah, No, Ese es papá, Stanley, ¿Quién es Stanley? Estoy avergonzado por el contratiempo de la tanda, Pobrecito, No importa, ¿Te gusta ese pitbull, Hijo? Te queda bien, Dice, ¿Cómo mola? ¿Me lo has regalado tú? Está bien, Pero parece antiguo, Lo aborrezco, ¿Cómo me deshago de esto? ¿Qué jueves? Wally dijo que mi pitbull era una chatarradita, No le hagas ni caso, Puede que la serie apese más que otros modelos más lujosos, Pero es indestructible, Vea usted, Se termina muy bien, Gracias, Aurel, No me hagan sonrojar, Mis chavos, ¿Qué tal socios? ¿Cómo han estado? Gracias Stanley, Dice, Vale, Como quieras, ¿Me has traído algo para mi cumpleaños? Gracias Stanley, Es que, Es que te lo juro que hayan puestas bien mamaduras aquí, Loco, Feliz cumpleaños, Nada, No, Oye, Espero que te guste, Ah, Una gorra, A ver, Yo, Yo, Me la voy a poner ahorita mismo, Loco, Ahorita mismo, Mi pana, ¿Ves? Ah, ¿Ves? Ya puedo, ¿Ya puedo ponerme? Oh, Igualito a mi, Loco, Que, Mi vida y imagen, Bro, Ya está, ¿Puedo irme? Deberías quedarte, Disfrutar tu pieza de cumpleaños, O tengo que hablar con mi papá, No, Creo que tengo que hablar con mi papá, Déjame ver, Feliz cumpleaños, Ya está bien, Feliz cumpleaños, Pero, ¿Qué puedo hacer? Yo hablé con todos, ¿No? Me parece que sí, ¿Qué? Era Jonas en el intercomunicador, El niño, ¿Cuál juego es? Estamos jugando el Fallout 3, Juegazo la verdad, Pero es un juego un poco largo, Y es más que nada de decisiones, Es un juego también de, ¿Qué más que se llama? De prestarle atención a todo, A toda, A toda, A toda, A toda, Reunirse con Jonas en el nivel del rector, Dice, Feliz cumpleaños, Tesoro, Gracias, ¿Quién es Beatriz? Loco, Tapos, Si papá y Yamata me dieron una gran fiesta, ¿Verdad? Ni soy una niña, Ni tengo cinco años, Así que déjame llamarme tesoro, Sin, ¿No hagas mi regalo? O sea, Madre, Oye, No quiero responderle nada malo, Lo que las personas, Solo eso, Condenado, Loco, Ese grupito, Y ahora ya ves, Tan mayor, Con diez años, Y un pedazo de Pip-Boy, Y un pedazo de, De Pip-Boy, ¿Sabes lo que he hecho? Te he compuesto un poema, Espero que te guste, Qué bello, Gracias a conservar ese hombre, Eso es todo dicho, Jordan Azaña Sánchez, Dejó su like, Hugo, Gracias, Oye, Que hasta, Hasta la, La que se supone que es buena, Si suena también media maldita, Loco, Claro, Ve a jugar por ahí, Tesorete, Feliz cumpleaños, Vamos a ver el poema, Vamos a ver que dice el poema, Al menos que sea bueno, Logo, Porque si me vas a dar un poema, Mejor que sea bueno, No voy a explicar hasta el poema, Datos, No, Creo que es en datos, Eh, Notas, Aquí está, Poema de cumpleaños, Frías paredes de acero, Y penetra, Asfixia, Condena, Manos indefensas que palpan, Una incertidumbre subterránea, Mamá, Papá, He muerto, No, He resucitado, La fluorescencia me ha hecho puro, Ve un rostro fuerte y viril, Dice, Un padre para mí, Un padre para todos, Dice, Supervisa nuestras vidas, Nuestra eternidad, Rectitud y disciplina, Hace pereza en el amor, Obediencia a mi salvador, De larva a crisálida, Y de crisálida a obrera, Zumba la abeja, El panale de acero, Útil y redondo 10, Oculto en el 101, Hasta que el gris del acero, Se apodere de cabellos, Y alma, Y llegue el eterno letargo, El dulce sopor, Que incinera nuestros sueños, Bro, What the fuck, Oh my god, Las reacciones se ven que yo, ¿Cómo las reacciones? ¿Qué estamos jugando? Hoy estamos jugando, El, ¿Cómo es que se llama? El, Fallout 3, ¿Cuáles reacciones? No entiendo, ¿Las reacciones? Sesorete, Dice, Que está en Bien Español España, Ya vamos, 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 Vamos por el regalo a mi pana, ¿Todo está? ¿Cómo que? Epa, ¿Cómo que te empachinza? Mira, Hicimos un personaje, Parecido a mí, Bueno, Lo más parecido a mí, Porque, La verdad es complicado, Hacer algo, En el, En el editor ese, Del Fallout, Pero, Creo que es bastante parecido a mí, No sé, No sé qué opina el Chuck, Está guapo, Tiene hasta mi misma nariz y todo, A mí me sale con unas caritas, Los botones para reaccionar, ¿En serio? What the fuck, ¿Cómo que te empachinza? Ya pues bro, O para dónde, O para dónde tenemos que ir, Ah, Tengo que, No, Yo tengo que seguir avanzando, No más entonces, Vamos, Vamos a avanzar, Vamos a avanzar, Me salen con una carita, Los botones para reaccionar, Eso sí, No sabía, ¿Qué estás haciendo aquí abajo, Jovencito? Pensaba que los niños, Pensaba que los niños, No podían acceder al nivel, Ay, Qué mamador, No jodas, Mentira, No soy un bebé, Tengo diez, Basta ya, Jonas, ¿Dónde está mi regalo sorpresa? Ahí está, Pues claro que sí, Con tu pip, Casi nada, Qué bello, Qué bello, Está la otra, Yo creo que tu padre, Quiere darte la sorpresa, Él mismo, Ya, Entonces, Tengo que esperar al veterano, Pero es que no baja, Ahí está, En efecto, Socio, Qué clase de sorpresa, Le hubiera puesto, No me gustan las sorpresas, Porque en realidad, A mí no me gustan las sorpresas, Supongo que también, Eres lo bastante mayor para esto, Tu propia pistola bebe, Pensé que, Que era para trabajar, Ya me iba a mandar a, A trabajarlo, Estaba hecho polvo, Voy a, Voy a ver eso de las reacciones, Que tú dices, Oye, Porque, La plana que ya me hiciste intrigar, Falta que sea algo nuevo, Esperate, Estaba viendo, Un top de, Streamers, Captados, Haciendo trampa, Dice, Aquí no podemos disparar un arma, Dice, Aquí, No podemos, A menos que queramos, Que venga el supervisor, A buscarnos, Pero Jonas, Y yo hemos encontrado, Déjame ver, Donde está, Mi canal, No sé por qué no me sale ahora, En notificación, Que estoy en directo, Sabes, Por alguna razón, Ya no me, Mónica, Gracias por el like, Por alguna razón, Ya no me recomienda, Mi canal, En mi propia cuenta, De Facebook, Sabes, Y eso que si tengo activo, Eh, Todo, A ver, Vamos, Bueno, ¿Qué te parece? Espera tu ratito, Déjame, Disparar cuando quieras, Salen caritas, A reaccionar, Déjame ver, No entiendo, No entiendo lo de caritas, Eso es realmente genial, Gracias, Vamos, No habría podido hacerlo, Sin la ayuda de Jonas, Con unas caritas, Los botones para accionar, Hmm, I don't know, Eh, ¿Cómo ponía un arma? Para disparar el arma, Presiona, A ver, Ah, Ya, Ah, Perfecto, Perfecto, Ve, La plaga siempre, Ve, Ahorita vamos a sacarle la chucha, Ese man, Ve, Repajero, Ahí está, ¿Le dimos algo? No, Ahí está, ¿Qué pasa si le disparamos al papá? Dylan, Gracias por reaccionar al stream, Bro, Está bien, Guapo, Vamos, 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 Vamos a apuntarle ahí, A mi pana, Va a sacar la foto, Bro, Ahí está, Ahí está, Qué bonito, Qué bonito, De espaldas, De espaldas nos ponemos, Bro, Y ahora, Seis años después, Tenemos dieciséis añitos ahora, Bro, Dieciséis añitos, Deja ver, Estamos, Estamos nítidos, Deja ver, ¿Dónde estamos? Un chico de dieciséis años, Perfectamente sano, Ah, Sí, Ya se parece más a nosotros, Bro, Ahora vete, Tienes que presentarte a la Goat, A la Goat, Ese es como el Cenecit, Pero aquí, Loco, Del fin del mundo, Es la Cenecit del fin del mundo, Pero me encuentro mal de verdad, Hay que, Hay algo que vas a ver, La prueba de aptitud ocupacional generalizada, Goat, Toda la gente del refugio, Debe pasarla cuando cumple dieciséis años, Perfecto, Te ayuda a hacerte una idea del tipo de trabajo, Que te pasa en el Cenecit, Ya, Para ver, Uy, Ver el error, Para contribuir al bienestar, Déjame ver, Tenemos que morir en el refugio, No podemos salir nunca, Es cierto, Esos papatos nacieron aquí, Vamos, No servirá, No servirá nada ahí por ahí, Haciendo ese tipo de preguntas, Y menos cerca del suelo, Ah, bueno, Sí, Después, Nos van a silenciar ahí, Como periodista loco, En, En país latinoamericano, El refugio, No es perfecto, Lo sé, Pero es nuestro hogar, True, Loco, Si mantienes el favor del supervisor, Siempre estarás a salvo, ¿Entiendes? Debes apreciar todo lo que tienes, Está bien, Porque lo que hay ahí arriba, En el exterior, No es la vida que quiero para ti, Y tampoco es lo que tu madre querría para ti, Que bello, Que bello, Si tú lo dices papá, Vamos a ponerlo, Son las normas, Ya tienes 16 años, Así que este año pasarás la goa, Esperate, Dame un ratito, Déjame bajar un poquito el asiento, Porque siento que tengo las patas colgando ahí en el aire, A ver, Ya creo que hasta aquí podemos dejar las preguntas, ¿No? Me parece que sí, Es cierto eso papá, Todas no sirve, Eso es lo que dice el supervisor, ¿No? No va a dejar que entre nadie más, Así que supongo que tendrá que, Ahora estás aquí, Entonces prácticamente todo lo que hemos vivido, Nunca han abierto esa puerta, Loco, Me sorprende, O sea, Porque hay refugios en los que sí dejan, Eh, O sea, La circulación de personas, Por decirlo así, No tiene nada, Qué pobre, Vámonos, A ver, Déjame ver qué es esto, Vamos a ver si no hay nada interesante por aquí, Un cabezón, Haz allá un cabezón de edición limitada, Dice, Vault Check, La inscripción en la parte de abajo dice, El hombre listo sabe que una venda, Solo oculta sus heridas, Tu alidad de medicina ha recibido un aumento permanente de 10 puntos, What the fuck, Loco, No sabía que eso, Pit Boy, Te, Te aumentaban eso, Loco, Qué chévere, Loco, Archivos de pacientes, A ver, Vamos a ver esto, Frey Gómez Amata, Una vez más, El supervisor ha insistido en estar en la sala durante la consulta, Descartando por completo cualquier tipo de confidencialidad, Doctor paciente, Sé que no se fía de mí, Nunca se ha fiado, Pero sinceramente creo que la razón por la que acude a las consultas médicas, De su hija, Es porque no se fía de ella, Es tan ridículo como triste, Amata es una chica estupenda, Y la posibilidad de que haga una tontería, Embarazo, Sifilis o algo así, Es tan remota que no hay ni que mencionarlo, Déjame ver, Vamos a ver los expedientes de todos, Loco, Ahorita vamos a sapearle de todos, ¿Quién es Freddy? El CDR de Freddy está empeorando, Dice, La mayoría de los días no puede ni levantarse, De la cama, Cuando consigue funcionar, Freddy oculta sus inseguridades, Y baja autoestima, Tras una máscara de bravucón, Los protocolos médicos de Voltech, Dictan la prescripción de medicación anti ansiedad, En casos de síndromes de depresión de refugio, Dice, Pero es necesario hacer que ese chico viva la, Chlor, Chlorpromacine, Dice, El resto de sus días, Stanley, Vamos a ver quién es, Sigue sufriendo dolores de cabezas crónicos fuertes, Le da puras aspirinas como caramelos, Pero tengo mis reservas en cuanto a darle algo más fuerte, Dice, Él culpa la iluminación de sus dependencias, Y aunque la vista cansada agrava el problema, Agrava, Perdón, El problema de los dolores de cabezas son en realidad síntomas de su exceso trabajo y falta de sueño, Conocimiento a Stanley y la agenda que tiene para él, Él, El supervisor, Dice, El problema no va a solucionarse pronto, Así que, Aspirinas, Creo que ya ahí está el expediente de todos, Vamos a ver si hay algo más, Experimentos, A ver, A ver, A ver, Las células se están reproduciendo con normalidad, Sin mutaciones, Gracias a Dios, Si lo que hay afuera pudiera entrar en ese refugio, No quiero imaginar lo que haría el supervisor, Después de tomar prestados unos cuantos chips de agua y desviar la energía en la clínica, Aquí habla acerca, Soy Stanley, True, Oye, Aquí habla sobre ya lo del final del juego, Al parecer, Creo, Por fin he podido afectar la última muestra, Dice, No es mucho, Pero teniendo en cuenta con lo que tengo que trabajar, Es un buen paso adelante, Pero este nuevo experimento también ha sido grandioso por esta razón, Es la primera vez que Jonas me ha ayudado, Siempre se duda de él, Dice, Lo sé, Así que supongo que era inevitable, Y su ayuda ha sido inestimable, Solo espero que sepa en lo que se ha metido, Tremendo, Tremendo, Vamos a ver si hay algo más para mí, Rada, Wey, Alguna va, Uy, Así que te has pasado a ver a tu viejo antes de ir a cl... No jodas, No jodas, Ay, Dale que me confundo de botón loco, Sí, 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 Ah, Este es el lejonal, Dale, Un gusto, Vamos a ver si hay algo por aquí chévere, Está vacío, Caja de herramientas, Trozo de metal, Vamos a pasarlo, Vas a robarle toda, Vas a vaciarle esta vaina, ¿Qué tal cabeza de chimba? Ah, Este es Stanley, Este es el del dolor de cabeza, Vean, Vamos a ver si podemos hablar con él, Ah, No, Pobrecito, Loco, Uh, Estimulante, Voy a robarme de todo esto, Loco, Todo esto, Todo esto, Todo esto, Forceps, Eh, Aquí hay unas cosas, No importan, Ya creo que no hay nada, Interesante, Bueno, De mi interés por aquí, Así que, Creo que ya vamos a dar la prueba del Wally, Hola, ¿Qué pasa ahora? ¿Te sigue molestando? ¿Por qué no me dejas en paz? Wally Mac, Paul Bodge, ¿Por qué no me dejas en paz? Pasa de ella, Anda, Mira, Menudo genio, Pero me temo que ahora mismo no tengo tiempo para tus elaboradas palabras, Así que largo, ¿Qué está pasando aquí? Parece que te diviertes, Eh, No es asunto mío, Dice, Serpiente de Dunel, Vosotros sois una especie de banda, ¿No chicos? Simplemente, La banda más mala del refugio 101, Como si no lo supieras, Mandamos en este refugio, Y lo que decimos va a misa, Ya, A este vale mantenerte al margen, Si sabes lo que te conviene, 16 años de pelado, A ver, No le puedo responder algo bien, Mamador, Loco, Eh, Pues sí, Y más te vale mantenerte al margen, Si sabes lo que te conviene, Ay, Nadie se mete con las serpientes de túnel, Y menos esta estirada de la línea de negro, Suena como infección, Intestinal o algo, Si no la dejas en paz, Tu previsor irá por los tuyos, Dice, Déjala o tendrás que vértelas conmigo, Igual puedo ayudarse, Toma muy en serio, Mmm, Déjame, No, Maldición, No la superamos, Mi pana, ¿Y quién eres tú? ¿Su novia? Sigue hablando así, Chaval, Y te enviaremos con tu papá, Con unos cuantos huesos rotos, Para que te los arregle, Esa botch, Tú y yo ahora, Dice, Igual puedo ayudarse, Toma muy en serio el tema, Ahorita vamos a sacarle la chuche, Este más, Vamos serpientes de túnel, Este gilipollas necesita otra lección, Cuidado, Déjalo en paz, Vamos, 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 Ya está, Más huevo, Ve, Ya está, Al menos, Mira, Pero nos dieron buen karma, Loco, Eso es bueno, Eso es bueno, Vamos, Vamos, Vamos a ver que dice Amata, Quítate, 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 Vamos a hablar con la pelada, Loco, Menudos gilipollas, Truco, No sé por qué no me dejan en paz, Supongo que simplemente porque mi padre es el supervisor, Ah, Ya está, Solo era eso para, Para eso me dieron semejante golpe, Mira, Mira cuánta sangre me, De ramen, Confía en mí, Dice, No es para tanto, Es algo, Por lo que todo el mundo tiene que pasar, A ver, Vamos a ver, Me encuentro mal, Señor B, Dice, Mejor lo dejo para otro momento, Claro, Estoy a punto, Seguro, Seguro que lo consigo, No me cabe duda, Sobre todo porque empezaremos en cuanto todo el mundo esté sentado, Dale, Vamos, Vamos, Vamos a sentarnos, Espérate, Deja ver, Espera que yo quiero ver como está de guapo nuestro personaje, Bueno, Ahora que todo el mundo ha conseguido encontrar la clase, Por fin podemos empezar, Está, Está, Está nítido, Es que si se parece a nosotros, Está posible, Sí, Yo estoy hablando contigo, Claro, Señor Broch, Salvo que alguien más tenga un comentario perspicaz, Empecemos, Vamos a ver, Se te acerca un científico del refugio frenético gritando, Voy a poner mi armonizador de cuantum en tu cámara de resonancia fotónica, ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué carajo es eso, Loco? Pero doctor, Eso provocaría una desestabilización parabólica de la singularidad de la fusión, Dice, Sí, Pues tú mismo, Con tu mecanismo, No digas nada, En lugar de eso, Coge un tubo que tengas a mano, Y golpea al científico en la cabeza para dejarlo fuera de combate por lo que, Sabes, Planeaba hacer estallar el refugio, Dice, En lugar de contestarles, Cabullete antes de que el científico continúe con su discurso, Vamos a responder la primera para aparentar de que somos sabios y conocemos del tema, Pero en realidad no tengo ni idea que es un maldito armonizador de cuantum, En nuestra cámara de resonancia fotónica, Así que vamos a ponerlo, Vamos a responder la primera para ver qué tal, A ver si nos agarran de pilas, Loco, La infección se expande a un ritmo alarmante, Pero el doctor ha salido un rato, ¿Qué haces? ¿Qué haces? Amputarle el pie antes de que la infección, Bueno, Eso está bien, O sea, Obviamente, No tenemos el conocimiento para ver si podemos curar eso, Pero, Podemos tranquilamente ya evitar que se propague, Pedir ayuda a gritos, Y se trata, Tratar la zona infectada lo mejor que sepa, Retener al paciente y limitar, Limitar de observar cómo la infección se extiende, Yo creo que la primera, No es por nada, Pero yo creo, La primera, Mejor, Pata en mano, Mejor pata en mano, Pero también parece haber robado algo, Que infección en, Ya sabes, Eh, Encuentras a un joven perdido en los niveles más bajos del reposición, Está hambriento y asustado, Pero también parece estar en posición de objetos robados, ¿Qué haces? Abrazarle y decirle que no va a pasarle nada, Confijar el objeto robado, Por la fuerza, Y dejarlo allí castigado, Es que yo creo que la segunda, No mentira, Meterle la mano en el bolsillo, Para recuperar un objeto robado, Y abandonarlo a su muerte, Dar respuesta a loco, Llevarle al muchacho a un lugar seguro, Y presentarlo, Ante, Presentarlo ante el supervisor, Yo creo que es lo último, Pregunta 4, Enhorabuena, Has creado uno de los equipos de béisbol del refugio 101, ¿Qué posición prefieres? Eh, Lanzador, receptor, Bateador designado, Ninguna, En realidad te gustaría que el refugio tuviera, ¿Ya? ¿Qué posición prefieres? Has encontrado, En uno de los equipos de béisbol, Has encontrado, Ah no, Has entrado, Que pendejo, Has entrado en uno de los equipos de béisbol del refugio 101, ¿Qué? Ah, Tal vez es una pregunta capciosa, Porque aquí dice ninguna, En realidad te gustaría que el refugio tuviera un equipo de fútbol, Puede que sea una pregunta capciosa, Así que vamos a poner la última, No estoy seguro si hay equipo de béisbol aquí, Pero lo dudo mucho, Pero te quedas de piedra cuando te da una pistola, Y te ordena que mates a otro residente del refugio, ¿Qué haces? Déjame ver, La, Obedecer a tu abuela, Matar al residente con la pistola, Ofrecerle tu posición más preciada por la vida del residente, Perle a tu abuela, Un ametrallador, Una ametralleta, Dice, Al fin y al cabo, No quiere fallar, Tirarle el té en la cara a tu abuela, Vamos a ser buenos ya, Vamos a ser buenos ahorita, Así que vamos a ver, A ver, ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono? Utilizas una horquilla para abrir la cerradura, Consigues una bomba cereza, A través de un matón del refugio, Y revientas la puerta, Vas a la accionable, Escojas la pistola de láser, Y vuelas la cerradura, O te vas y dejas al abuelo que se pudra, Dice, Vamos a usar la horquilla, ¿Qué trabajo nos darán ahorita, Con las respuestas que estamos haciendo ahorita? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Una bala en el cerebro, Grandes dosis de, Agente antimutágeno, Rezar con suerte, Dios apiadará de ti, Dice, Y te recomechará por tu fe, La eliminación de tejido mutante, Mediante láser de precisión, El antimutágeno, Un residente del refugio 101, Tiene en su haber un cómic, De Gronk el bárbaro, El número uno, Tú lo quieres, ¿Cuál es la mejor forma de hacerte con él? Déjame ver, Intercambiar alguna de tus valiosas posesiones por el cómic, Robar el cómic a punta de pistola, Entrar en el cuarto residente, Y robarle el cómic desde su escritorio, Echarle unas gotas de somnífero en la nuca a cole, Y llevarle, Y llevarte el cómic cuando esté inconsciente, Vamos a usar la primera, No sé por qué sigo leyendo las otras, Igual no las voy a escoger, Pero, Que es tan chistosa lo que dice, Sin que nadie te vea y, A ver, ¿Deseas divertirte gastándole una broma a tu padre? Eh, Aprovechas que nadie te ve, Eh, Te metes a su cuarto de baño, Y, Aflajas los tornillos de unas cuantas tuberías, Eh, Cuando se le ocurra abrir los grifos, Se inundará la habitación, Pones un petardo en el baño, Fuerzas las ruedas de su botiquín, Y le cambias las pastillas de hipertensión, Por sacarina, Que chucha loco, Manipular la máquina de afeitar, Para que se le, What the fuck no, Loco, Esta la primera me parece bien maldita loco, Quien es sin duda ninguna, La persona más importante del refugio 101, El que nos protege de la dureza del yermo atómico, Y a quien se lo debemos todo incluida a la vida, El supervisor, Para que vea que uno es bien insano, Eh, Antes, Antes de que, Me pusieran esa respuesta, Ya sabía quién era, Seguramente la mayoría de vosotros cree que no ha sido para tanto, Y el resto, Bueno, Siempre hay vacantes en el departamento de mantenimiento, No olvidéis entregar las pruebas antes de iros, No creo que queráis saber lo que le pasa a la gente que suspende la Goat, Vamos a ver, No, Dicen que la Goat nunca falla, Según la prueba, Tú puedes ser el próximo capellán del refugio, Que Dios nos ayude, Guau, Es lo que siempre quise ser, Por fin mis sueños se hacen realidad, Como veas, He respondido a Boleo, Dicen, ¿Es así como te atascas en tu trabajo? Eso no puede estar bien, Esa estúpida prueba está toda mal, Sí, Es alentador ver tanto, En tu ascojo, Este man no confía, Lo que es, Que la Goat a veces acierta, Ya sabes lo que dicen de los monos y las máquinas de escribir, Bueno, Me alegro de que las cosas te hayan salido también, Espero que tus compañeros estén la mitad de satisfechos con sus resultados, Ya, Ah, Ya puedo, Puedo ponerme una mejora, Vamos a ponerle de ganzúa, Porque siempre esta es súper buena, Loco, No, No puedo, Ah, Ah, No, Sí, Cuerpo a cuerpo, Desarmado, Trueque, Ah, Ya me las seleccionan automáticamente, Desarmado, O sea, Lo que decía en mi prueba de Goat, Prácticamente es para hacer, Es que no sé qué carajo significa capellán, Decía capellán, No, Sí, Creo que sí, Pero, Creo que es como el, Guardia, Una vaina así, Algo así, No estoy segura, Vamos a ver cuántos años pasan, Tenemos 19, Ay, 19 añitos mi pana, ¿Qué pasó papi? Venga, Tienes que despertarte, ¿Qué pasa mata? Qué raro, Estaba soñando contigo, Dice, Vamos a hacer un poco pícaros, Ya, Vamos a hacer un poquito pícaros, Nunca está de más, Si es algo así, Como un cuidador, Ah, Entiendo, Entiendo, Ah, Deja de decir chorradas, Esto es serio, A ver, A ver, Los hombres de mi padre, Te están buscando, Ya han matado a Jonas, Hijo de puta loco, ¿Jonas está muerto? ¿Qué es lo que me está pasando? Es tu padre, Ha abandonado el refugio, Mi padre cree que Jonas, Le ha ayudado a escapar, Eso es lo que vimos en la máquina, Ese es el proyecto, Que está haciendo nuestro padre, Una y otra vez, Hasta matarlo, Entonces mataron a Jonas, Ahora me toca a mí, ¿Es eso? Sí, No te preocupes por mí, Pero tenemos que irnos ya, Los hombres de mi padre, No tardarán en llegar, Vamos, Vamos, Imposible, Mi padre, Que se haya ido, Si no puedo quedarme aquí, No me puedo ir, Dice, Eres la hija del supervisor, ¿No puedo arreglarte? Aunque todo esto sea cierto, Como yo hasta aquí, Antes de que nadie, Porque es que parte de ropa, Parece que ya no, Pero, De verdad me estás diciendo, Que no tenías ni idea, De que tu padre, Que el hombre igual, Que nuestro padre, No haya dicho nada, No tenía ni idea, Que planeara marcharse, No, Lo siento, Seguro que tenía sus razones, Puede que Jonas, Fuese a explicártelo todo, No importa, Pero si Jonas, Está muerto, Habla bien, Tengo un plan, Hay un túnel secreto, Directamente desde el despacho, De mi padre, Hasta la salida, Para abrirlo, Tendrás que hackear su ordenador, Ahorita mismo, Para entrar en su oficina, Así es como siempre entro yo, Ya, Parece un buen plan, Salgamos de aquí, Esto parece ser complicadísimo, Una cosa más, Le robé la pistola a mi padre, Espero que no la neces... Gracias, Gracias, Amata, Te prometo que solamente la usaré, De último recurso, Vamos, Pero déjame agarrar, Este bate de béisbol, Vamos a agarrar medicinas, También loco, Porque ahorita, Lo que vamos a hacer, Directamente, Es irnos a, Al, ¿Cómo es que se llama? Al yermo, Así que, Nos tocará, Si o si, Uno funcional del refugio, Vamos a llevarnos una gorrita, Para el sol, Compadre, Saben que el sol, Es el principal que, Que nos mata, Por el melanoma, Así que vamos, 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 A ver, Espérate, No hay nada, Loco, Che, Habitación de, Pobre loco, Que pasa, Mamá huevo, Ay, Ay, Mutaracha, Está bien, También, Gracias, Papá Dios, Espera, 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 Vamos a ayudarla, Vamos a ayudarla, A ver si nos dan, Buen karma, Por eso, Ya, Espérate, Ay, Que me confundo, De botón, Loco, Siempre, Vamos, A sacarle la chucha, Estás mutaracha, Ahí está, Ah, Pero aún así, Loco, Me sacale, Ven, Ven, Ven para acá, Ven para acá, Ven para acá, Lo quería ayudar, Pero él solito, Ah, Usar la armadura, Por ahí mismo, Loco, Espérate, Espérate, Vamos a ponernos, Eh, Rospita, Rospita, Vamos a botarla, Esto, Esto, Vamos a botarla, ¿Cómo lo votó? Espera, Ah, Ya, Perfecto, Vamos a ponernos esto, Y esto de aquí, A ver, Estamos nitido, Ahorita, Si parecemos que vamos a la guerra, Loco, Ahorita, Si vamos a la guerra, Mi pana, A ver, Déjame ver, Ay, Qué pesado, Y es botch, Loco, Venga, A ver si podemos ayudarla, Vamos a ayudarla, Vamos a ayudarla, A ver si, No, No puedo volver a entrar ahí, Está, Está, Tranquila, Sacará tu madre de aquí, Y dónde está su madre, No entiendo, ¿Dónde está su madre? Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ya está, Papi, Oye, Lo logramos, Mi mamá se va a poner bien, Eres el mejor amigo que he tenido nunca, Ah, Eh, Ya sé que no es mucho, Pero quiero que te quedes con mi chaqueta de serpiente, Está huevado, Horrible, Ya, Está bien, Está bien, Está bien, Bueno, Mientras eso, Aprovecho a robar un poquito aquí, Ya que, Ya que estamos, Pues, Ya que estamos, Vamos a ver, Mono de refugio, No tiene ni madre, Gente, Pobre también, Loco, Para eso no me des nada, A ver, Vodka, Vamos a llevarlo igual, Uno que otro chupito no vendrá de maravilla, Deja ver si puedo hablar con la señorita Ellen, Dios, Cómo me vendría un trago ahora mismo, Si, André tomando, Eres el mejor colega, De verdad, Ahora todo irá bien gracias a ti, Qué bello el boche, Solo teníamos que salvarle la vida a su madre y ya, A ver, Al parecer está todo sellado, No puedo hacer nada, Así que vamos, 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 Lo malo es que ya me tocó matar a alguien, Loco, Pero es que lo ayudé incluso a, Loco, Ver, Hay otro, Otro más morido, Loco, Lo siento, Bro, Tengo que, No, Es la abuela, Virgen, Es la abuela, Pobrecita, No vamos a robarle por el momento, Igual no tenía nada, No tenía nada, Así que, Tampoco, Iba a conseguir mucho, Para andar en, Hurtadillas, Dice, O agacharse, Dale, Bro, Siento, Siento que se me está laggeando un poquito, Loco, Al cargar, Deja, Deja ver si puedo, Dificultad normal, Espérate, Configuración, Mostrar, Controles, Mostrar creo que, Visión de objetos, Hola, Bestia, Hierba, Subtítulos en general, Vamos a ponerle que sí, No puedo cambiarle, Agente Gómez, ¿Qué tal papi? ¿Cómo estás? Ah, Espera, Puedo, Puedo, Puedo entrar en, Hurtadillas, Creo, ¿No? Ah, Sí, Puedo entrar en, Hurtadillas, Deja ver si, ¿Se fue? ¿Cómo que detectado? No, Ese es el papá de Amata, ¿No? Bueno, No es asunto mío, Tu padre siempre se preocupó por nosotros, Epa, 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 Espérate, Espérate, Me dijo que tenía que hackear algo, ¿No? Contacta con un administrador, Está bloqueado, ¿Qué puedo hacer? Mardición, Lobo, No te correo, Supongo que estaremos aquí horas, Llave, Uuuuh, ¿Será que? Es más cuidado, Andy, No sé si esto me sirva, Loco, No sé si esto me sirva, No sé si esto me sirva, No sé si esto me sirva, Tienes alguna idea de lo que estés haciendo ahí, Uy, No, Ahí están, Creo que ya me vio, No importa, Vamos, No sé si ese era el papá de Amata, No estoy seguro, Es nuestra única oportunidad, ¿Te das cuenta? Vamos a salir de aquí, Igual que el doctor, No dejaré que nadie nos lo impida, Soy yo, Tom Colton, Uy, Lo balancearon, Puedo, Puedo de alguna manera, No, No tiene nada, Vamos a cerrarle la puerta, No más, Caja de herramientas, Conductor, Pistolada, Trozo de metal, Déjame ir, Tiene que haber algo chévere por aquí, Loco, Algo que me sirva, Necesito, Necesito hackear algo, Epa, Para entrar en el modo BATS, A ver, ¿Ya puedo? Déjame, Creo que sí, Hay algo por aquí, No, 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 No hay nada, No hay nada, Vámonos, No más, Deja ver, Ay, Aguanta, 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 Para cambiar el número de ataques que puede realizar está limitado por los puntos de acción, Ya, Perfecto, Espérate, Aceptar, Vamos a sacarle las chuchas de mutaracha, Tenga la hija de perra, Ya está, Facilito, Bro, Lo bueno es que creo que, Como nos subimos bastante la fuerza, Y aparte la GOA, Nos dijo que somos posi para, ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Pelao? Ahorita mismo entro a sacarle la chucha, Ah, O sea, Las mutarachas entraron fue porque, El papá, Uh, Gafas, Perfecto, Ahí sí vamos a aparecer nosotros, Loco, Ahí sí vamos a aparecer nosotros, Ahí está, Vente, 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 Papi, Shup, Vente, Vente, Guapo, Valiste, Valiste, Adiós, Mamá, Huevo, Como grito, Loco, Por la policía, Que creo que me la voy a llevar también, Creo que no tenía, Así que, Vamos a llevarla, Lo bueno es que tenemos el traje ese, Vamos a ver, Vamos a ver, Todo esto, Probablemente nada, Por eso necesito que me digas dónde está, Es importante que hable con él, Otra vez, Será mejor que hables, Nena, Por favor, Papá, Aguanta, 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 Aguanta que, Puedo igual, Ir por aquí, Esgabollirme, Hasta, El cuarto, Espérate, Espérate, No, 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 Pero, No tenía, Espérate, No tenía el acceso, Para el cuarto del papá, O algo así, No, Esto, Esto no es entonces, Vas a ver acá, Cómoda, Uh, Perfecto, Horquillas, Esto me viene de maravilla, Loco, Las horquillas son para, Para abrir estas cerraduras, Vamos a ver, Uy, Casito, Casito, Por aquí, Por aquí, Por aquí creo, No, Por acá entonces, Ahí, Listo, Facilito mi bro, A ver, Algunos terminales informáticos, Están protegidos, Y solo se puede acceder a ellos, Con una contraseña, Si tienes la suficiente habilidad, En ciencia, Puedes intentar hackear, El ordenador para acceder, Si introduces la contraseña correcta, Tendrás acceso al terminal, Si fallas, Se te indicará un número, De letras acertadas, En la posición correcta, Tienes cuatro intentos, Para introducir la contraseña, Si lo fallas todo, No podrás acceder, Hasta que contienes la contraseña, Puedes salir, E intentar hackearlo, En otro momento, A ver, Si, Si introduces la contraseña correcta, Tendrás acceso al terminal, Si fallas, Se te indicará el número, De letras acertadas, En la posición correcta, Ya, Aguanta, Aguanta, Se te indicará, El número de letras, Acertadas, En la posición correcta, Verga man, Ahora como hackeo, Esta huevada, Habla bien, Aguanta, 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 ¿Cuál será? ¿Cuál será la contraseña? Uno de cinco, Espérate, 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 Como que muy fácil, Loco, Yo no me estoy entendiendo, Uno de cinco, Uno de cinco, Correcto, O sea, Una letra está bien, Creo, A ver, Cero de cinco, O sea, Ni una tiene F, Ni este, Vamos a, Store, Tres de cinco, Store, Store, Espérate, 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 Creo que ya estoy entendiendo, Creo que ya estoy entendiendo, Smoke, Tres de cinco, Stoled, Stoled, Es con S entonces, Oh, Perfecto, Ya está, Uy, Que buena, Loco, Es que yo soy un hacker, Mi pana, Yo soy un hacker, Ya entendí ahorita, Ya entendí, Ya entendí, Más o menos, O sea, Es al azar, Pero a la vez no es raro, Es raro, Ver expedientes de seguridad, Ver informes, A ver, Si veo hechizos delincuentes, Con chupas de cuero, Con chupas de cuero, Molestan a Mato una vez más, Lo van a pasar, Peor que su mordaz, Profesor dice, Sus servicios han venido bien, En algunas ocasiones, Debo admitirlo, Pero se están empezando a desmadrar, Si los perros se vuelven salvajes, Hay que sacrificar los virgas, Ese man del papá de Mata, La placa, Vale detrás, Beatriz, Jordan Javier González, Justo lo que el refugio 101, Necesita una, Calumniadora, Despistada y reprimida sexual, Beatriz, Ha servido al refugio 101, Admirablemente, Durante años, Pero está perdiendo la mente, Y se tendrá que hablar con el doctor, Sobre algún tipo de solución, Farmacéutica a largo plazo, Al menos que mantendremos a gusto, Y callada, Hasta que fallezca, Jonás, Nunca debería haber puesto a Jonás, De asistente de James, Dice, Siempre habrá sido demasiado idealista, Ahora se pasa acabamiento, Con el buen doctor, Que alegremente, Le llena la cabeza, De más estupideces idealistas, He pensado en cambiarle de puesto, Pero la verdad, Es que Jonás, Es un buen médico, Y meterlo bajo mantenimiento, Sería malgastar terriblemente, Los recursos, Amata, A ver, Cada vez más, Cada vez que intento, Que Amata se abra, Se cierra más y más, Desde que era niño, He tratado de inculcarle, Las virtudes que han hecho, Que este refugio, Lo que hoy es, Lealtad, Honestidad, Compromiso y trabajo, Lo intenta con muchos consejos, Y se ha convertido en una joven brillante, Por eso, Pero eso es más triste, Dice, Que siga distanciándose de mí, Me ve como el supervisor, No como un padre, Que se ha ocupado, El solo de ella, Solo desde muy temprana edad, Ay, Ver informes de reconocimiento, A ver, ¿Qué es esto? Tal y como, Sugería en nuestras pruebas, Dice, Las inmediaciones, Del refugio, Ya no se encuentran, Peligrosamente radiadas, Aunque las radiaciones, De fondo, Siguen por encima, De los niveles seguros, Por lo visto, Siguen siendo habituales, Las bolsas de radiación, Más intensas, Y el agua, De la superficie, No es potable, Tendremos que llevar, Amplios suministros, De rad, X, Dice, Con nosotros, En, Todos los reconocimientos futuros, Pero no parece, Que hace falta, Llegar trajes de riesgo, Para las exploraciones generales, O sea, Ya se podía salir, Ellos lo sabían, Pero lo ocultaron, Por, No sé, XD, Nuestros antiguos mapas, Ya no valen, Dice, La ciudad de Springvale, Es una ruina abandonada, Y todas las carreteras, Anteriores a la guerra, Han desaparecido, Ya no son transitables, Hemos encontrado, Un grupo de hormigas, Monstruosas, Dice, Que han, Aparecido, Para confirmar, Las teorías de McKay, Dice, Sobre la mutación, Debido, A la exposición, Prolongada, De la radiación, Expulsamos, Alas, Hormigas, Con disparos, Y conseguimos, Varios especímenes, Para estudiarlos, Cuando volvamos al refugio, Véase la prueba, La buena noticia, Es que, La civilización humana, Aún vive, A pesar de todo, Hemos descubierto, Un asentamiento, Llamado Megatón, Véase la prueba, Cuyos habitantes, Aunque al principio, Se demostraron, Recelosos, Pronto nos dieron, La bienvenida, A, Su ciudad, Pasamos mucho tiempo, En Megatón, Y nos enseñaron, Mucho sobre el yermo capital, Nombre que recibe, Ahora, El área que rodea, Washington D.C., Megatón es un puesto, Fortificado, Avanzada civilización, Si se puede llevar, Civilización, Pero el, Pero parece, Que las hormigas gigantes, Son el menor, De los peligros, En este nuevo mundo, Convenimos, Que era prudente, Volver al refugio, Inmediatamente, Para revisar, Nuestros planes, De reconocimiento, Después de lo que habíamos, Descubierto, Lewis y Agnes, Dice, Se quedaron en Megatón, Como embajadores, Y siguen, Recompilando información, Hasta que volvamos, Annie Palmer, Jefe de equipo, Entiendo, Entiendo, O sea, Esto es solo, Información, De lo que han explorado, Ah, Esta es la, La prueba de las, Esto es Megatón, Y esas son las hormigas, Perfecto, Entiendo, 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 Eh, Instrucciones de Vault-Tec, Carta del doctor, St. Louis Ryan, Estás leyendo, Esto significa, Que se han iniciado, Los procedimientos, E inter, Inter, Internamiento, De emergencia, De refugiados, Y tú y, Y tú y tu equipo, De control, Habéis sido aislados, En vuestro refugio, Enhorabuena, Ahora sois parte, De un esencial, Del programa, Más ambicioso, Que Vault-Tec, Ha llevado a cabo, Jamás, Si no has leído, Tus órdenes selladas, Hazlo ahora, En ellas se detallan, Los protocolos experimentales, Asignados a tu grupo de control, Recuerda que desviarse, De estos protocolos, Pondrá en peligro, El éxito, Del programa, Y podría considerarse, Motivo de, Despido en Vault-Tec, Corporación, Dice, Como se indica, En tu contrato de trabajo, Puede que tu refugio, Haya sido seleccionado, Para recibir un módulo, GEC, Dice, O no, Consulta, Tu adjunto A, Para ver los detalles, Entiendo, Entiendo, Módulo A, El refugio 101, No recibirá un módulo, GEC, Y debe funcionar, Siguiendo las órdenes, ¿Qué es GEC? ¿Cuáles son las iniciales, De GEC? Y debe, Seguir funcionando, Las órdenes selladas, Del supervisor, Anotación, Ah ya, Creo que esto es GEC, El GEC, Es un simple, Es simplemente, La tecnología más avanzada, De Vault-Tec, Ha desarrollado jamás, Un módulo, Terraformador, Con capacidad de crear, Vida de la nada, Vida, Que bacán, Loco, Después de aguantar, La tormenta, Un apocalipsis nuclear, En un refugio, Patentado por Vault-Tec, Los residentes, Pueden activar, GEC, Y crear nuevos, Paraísos terrenal, Los cráteres, Y el polvo, Darán paso a, Praderas frondosas, Y aguas cristalinas, Pero no creo que GEC, Estén, En algún Vault-Tec, O si, No estoy seguro, Pero wow, Saben, Que igual es importante, Leer todos estos expedientes, Porque, Más adelante, Puedes usarlo, Como información, Para, Para hablar con algún, Alguna persona, Hablar de algún tema, Vainas así, Lo malo es que, Ahorita, Mata, Un lobo, No, Estés bonadas, Verga, Vamos a llevarnos, Inmolante, Sus gafas, Nota de papá, Oye, Casi dejó todo esto, Loco, What the fuck, Que pendejo, Vamos a, Vamos a ver todo, Por si acaso, Ni siquiera me había fijado, Que es bonaje, Estaba aquí botado, Loco, Lo siento, Bro, Vamos a, Vamos a ponerlo, Sobre la mesa, Ahí, Para que se mima, Está de chill, Loco, Ahorita si está de chill, Está de lo más relajado, Del mundo, Ay, Siguen ahí, Bueno, O sea, Igual no creo que, El papá mate a Mata, Así que, Mejor, Lo mejor para mí, Será irme nomás, Sin, Sin nada más, Y ya, Vamos, Vamos, Vamos por aquí, Perfecto, De chill, Mi pana, De chill, Vámonos, Uy, Ya se escucha la radiación, Ay, Aquí hay una mutaracha, Venga papi, Ya está, Adiós mamá huevo, Uy, Qué buena pa, Déjame ver, Uy, Wait, 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 Me desacomodó la, La almohada, Y pa dónde voy, Ah, Ya, Sí, Se apare toda chafa, Loco, Un letrerito, Que diga, Pared o algo, No sé, Requiere llave, Bueno, No tengo las llaves, Así que no importa, Perfecto, Yo recuerdo, Que lo que siempre hacía, En esta, En esta parte, Ah, Ok, Qué tal, Vamos a hablar, Creo que lo consiga, Mi padre, El agente Mac, Dice, No les, No les dije nada, Lo juro, Mmm, Cuando empezaron a sonar, La sirena, Cambió la voz de la nave, Supongo que fuiste tú, Veo que lo lograste, Abrir la puerta, Lo siento, Mata, Pero no podía arriesgarme a ayudarte, Me habrían matado, Dice, Solo me preocupaba abrir la puerta, Lo he conseguido tan mal, Eh, No ha debido irte, Aún estás viva, Tienes razón, Lo entiendo, Dice, Ha sido una locura, Por mi parte, Pensar que podrías detenerlos, Lo importante, Es que lo has conseguido, Has abierto la puerta, Deberías venir conmigo, Dicen, No te preocupes por mí, Pase lo que pase, Seguro que corro, Menos peligro que tú, No me imagino, Lo que puedes encontrar, Vamos, Antes de que venga alguien, Encuentra a tu padre, Te, Echaré de menos, Te has portado muy bien conmigo, Gracias, Uy, Eh, Uy, 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 Pero salieron de la nada, Uy, Aguanta, 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 Maba huevo, Oye, Que me hicieron paniquear, Vamos a equiparnos esto ahí, De una, De una, La vela, 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 Eso, Ya está, Ya está, Mamayema, Ahora vamos a darle uno aquí, Uno aquí, A este mamahuevo, Ahí está, Perfecto, Vamos, Vamos a dispararle al otro, Lo malo es que no conseguí crítico, Uy, Vente, 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 Mamahuevo, Ahí está, Mamayema, Por sapo, Déjame ver si tiene algo, Antes de irme, Porque, Tengo que irme de aquí, No, No tiene nada más, Ah, De hecho, Dejaron abierto, Lo que, Que hay por acá, Pregunta seria, Ah no, Por aquí si pasé, Güey, Te acuerdas del perro endemoniado, Ahora tuvo un hijo, What the fuck, En serio, Bro, Bro, What the fuck, Y llevas dos años, Y sigues hablando huevadas, Lo que, Que belleza, Que belleza es tener a esos seguidores, Una calaca, Loco, Una calaca, Mi pana, ¿Será que me la puedo llevar? Serás mi nueva amiga, Editar nombre, Antes de abandonar el refugio para siempre, Puedes modificar tu personaje, Vamos a, Salir tal cual, Como estamos ahorita, Mejor a la bestia, Loco, Aguenta, Aguenta, Man, Wigick, Sonó fuertísimo, Eso lo cual, El juego no, Pone el sonido tan fuerte, Y justo esa parte, Si, Y fue, Y aquí está, Nuestro vistazo, Al yermo, Vamos primero, A quitarnos ese casco, De tonto, Deja, Espérate, Un gorra, Traje de serpiente, No quiero eso, Quiero, Estas gafas, O estas gafas, No sé, Deja ver, No sé, Ahí está más bien, Deja ver, Cómo me veo, Ah, Se ve refachero, Si, Está igualito a mí, Bro, Si es que parece la vida, Y más en mi ave, Está igualito, WTF, Está igualito, Si tuviera un poquito más de barba, Loco, Vamos a ponernos más, Más ganzúa, Y más ciencia también, Vamos a hacer, Todos unos maestros de eso, Conversación, Conversación también, No estaría mal, Armas pequeñas, Ciencia, Reparación, Cuerpo a cuerpo, Ganzúa, Explosivos, Armas, Armas grandes, Vamos a ponernos también un poquito así, Desarmado, Desarmado también, Un pelado desarmado, Reparación, Vamos a ponernos también eso, Y medicina, Deja ver que más podemos ponernos, Su conversación, Perfecto, Ya está, Continuar, Ha de continuar, Y bienvenido, Niño de prepa, Igual que tu papá, Has dedicado tu tiempo a tareas intelectuales, Logra 5 puntos finales, Para las habilidades de ciencia y medicina, Ese no está nada mal, Chávez, Ladrón, Dan 5 puntos más, En sigilo y ganzúa, Tampoco está mal, Porque ganzúa, Es súper importante más adelante, Santo, Está jugando conquistador de Venezuela, Simulador, En efecto, Armas pequeñas y reparación, Dice, Entrenamiento, Colocar un único punto, En cualquiera de los atributos especiales, Don Juan, ¿En combate causas un 10% más de años a los personajes femeninos? ¿Qué? Sí, Eso es lo más lámpara que he escuchado, Si no estás en combate a veces tendrás acceso a opciones exclusivas de diálogo al tratar con el sexo opuesto, No sé, No sé, No sé, Bro, Está interesante porque a lo mejor y también, O sea, Tendríamos alguna posibilidad de, No sé, No sé, Con el extra aprendizaje rápido ganas un 10% adicional en total de puntos, Mmm, ¿Cuál me subo? Yo creo que este, Vamos a subirnos este, ¿Ya? Man, Se ve re God el juego, Loco, Re God, La plena, Ahora vamos a ver todo, Se supone que ahorita tenemos que ir a Megatown, Que es nuestro, Primer punto, Por decirlo así, De hecho ahí está, Señalándomelo en el mapa, Así que mejor, Dice, Fallos que, Dice Fallos que Chayanne le pega más duro a la, Habla bien, ¿Quién es Fallos? ¿Quién carajos de Fallos? Ah, Sí, Esto es importante también, Eh, O sea, Si pueden, Ah, No, Este no está bloqueado, Es que a veces hay cosas aquí buenas, Bueno, Esto tiene radiación, Así que va a ser imposible tomarlo, Pero es que a veces hay botiquines por aquí botados, Así que, Ojito con eso, Solo que por el momento no, Y Antonio Bandera le, Desinstala el pecho de un puñetazo, Bésil, La plena, Ah, Dice el Fallout, Ah, Ya, Oh, Chapas loco, Belleza, Coraza de cuero, A ver, A ver, A ver, Yo quiero ver lo mamadísimo de nuestro personaje, Espera, Vamos a ver primero, Estratégicamente que también nos, Espérate, Dale bro, Espérate, Aguanta, 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 Ahí está, Es que les digo que se me desacomoda el chat, Cada que uso el, El, La ruedita del este, Entonces, Ay, Me da coraje, Ya hice, Eh, Déjame ver, Armadura, Ah, Traje, No, ¿Cuál es? No, No lo agarre, Espérate, ¿Dónde está? No, Si lo agarre, A ver, Ah, Coraza de cuero, Aquí está, Vamos a ver, ¿Cuánto nos da? Radiación, 14, Eh, Protección creo que es, Debes ver, Comparado con el otro, 9, 14, 32, 48, Vamos a botar esta vaina, Que no sirve para una, Monda, Es que vamos a ponernos este, Y a ver como nos vemos bro, Debes ver, Hala, Que bro, Si parece, No sé, Aquí, Ya, Se ve bro mi personaje, Esta pro, Esta pro, Me gusta, Me gusta, El flaut, Te he dado flaut, Vamos a ver, Aquí hay algo, Vamos a ver, Horquillas, Cha, Es que donde más, Donde más consigamos horquillas, Mejor loco, Te lo juro, Mucho mejor, Uh, Aquí hay algo, Caja fuerte, Muy fácil, Perfecto, Vamos a ver, Uh, Nice, Ya está, Horquilla, Y cycle, Nice, 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 Me gusta, Me gusta lo que estamos encontrando ahorita, Muy buena partida, Para iniciar, Bro, ¿Qué tal socio? ¿Cómo estás? ¿No es nada malo? No, Ojo bot de enclave, Está bien, Está bien, Con que no nos mate, Por mí, Chill, Vamos a buscar en cada una de estas vainas, A ver si encontramos más cajas fuertes, O cualquier vaina, Ah, Mira, Para llegar a Megatón, ¿Ves? Aquí mismo lo hice, Megatón, Para allá, Imagino que hay que seguir el caminito por aquí, No he estado tan lesno entonces, Máquina expendedora, Nunca cola, No está mal, O sea, Nos da radiación, Pero, Pero también nos dan chapas, Que, Eh, Se traduce a, A la moneda, De, Local, De, De aquí, Del yermo, La plana que es lámpara loco, O sea, Que la, Que, La moneda ya no sale, El, El dólar o cualquier otro tipo este, Sino que sean chapas de cola, Todas las naciones, Alianza con ninguna, Uy, Uy, Que me haces asustar, ¿De dónde has salido? ¿Te envía a Moriarty? ¿Quién es Moriarty? Dice, Calma, ¿A quién de moriarty es mío? Moriarty, Será mejor que te calme, Colin Moriarty, El dueño del bar Moriarty en Megatón, ¿Está convencido de que soy un junkie? ¿Ya? Oye, Si me das, Eh, Las chapas, Les diré, ¿Qué te has ido? Eh, Cálmate, Cuéntame tu versión de la historia, Mira, Yo solía trabajar para ese vago, Haciendo, Ya sabes, Haciendo favores a los tíos, Sería GG, Dice, ¿Te imaginas que se utilice, La moneda de Cuba, Bessy, Ya valimos ahí, Sí pues, Bro, Cerdo para cerrar el trato, A la mañana siguiente, Me dice que no me puedo ir, Así que me escapé, Y me llevé el dinero, No, No me tachas de ladrona, Y de junkie, Y manda a sus amigotes, En mi busca, Supongo que necesito, Otro lugar donde esconderme, A ver, Sabes que, Guárdate esas chapas, Les dirán, Moriarty, Que te has ido, Oye, Si más unas cuantas chapas, Le diré que te has ido, Eh, ¿Harías eso por mí? No me lo puedo creer, Si apenas me conoces, Gracias, Y ve con cuidado ahí fuera, Dale papi, Consiguió buen karma, Ve, A ver, O sea, Si deja la, Si deja la casa ahorita, Ah, no, No, No la va a dejar, La madre, Y yo dije, Bueno, Al menos aprovecho a revisarle las cosas, Pero, Al parecer no, Bueno, Vámonos, Mamá, Entonces, Señoras y señores, Vamos a ver, Vámonos, No sé que acabo de hacer, No sé quién es Moriarty, Pero, Al más hicimos una buena obra, Y nos dieron buen karma, Que eso se traduce a buena suerte, Y a tener un poquito más de, Eh, Uy, Ah, Springvale, Y eso se traduce a tener, Un poco más de, Suerte con las personas así, Con las que vayamos a hablar, Y vainas así, Ojalá me hicieran el favor también, Dice, Estar el cazadoña, Dice, Trull, Ah, Que diga, Eh, Sí, Sí, La plena, Loco, Uy, La delincuencia, ¿Cómo está ahora, Bro? Eh, Vamos ahorita a Megatón, Ah, Cierto, Oye, Tenemos un, Un, Espérate, Nota de papá, Vamos a ver, Aguanta, 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 Que no se escucha un, Coño de la madre, Aquí está, Radio, Vamos a subirle todo, Que no escucho nada, Loco, Ah, Espero que lo entiendas, Pero quizá te enfades, Me lo pensé mucho, Pero al final decidí que lo mejor, Socio, No escucho nada, Las cosas podrían haberse torcido de lo lindo, Y nadie sabe cómo reaccionará el supervisor, Cuando se entere, Ya, Lo mejor es que me eche a mí toda la culpa, Bueno, Es evidente que ya sabes que me he ido, Ay, Sí, Era algo que tenía que hacer, Pero ya eres mayor, Y no me necesitas, Guau, Nos votó nomás, Sí, Quizás algún día, Ni a dónde, Me he ido, Dice, No quiero que me sigas, Ay, Pobrecitos, No, Esto nos dice, Te quiero, Echa madre, Loco, Bueno, Al menos él se despidió, Pues mi panda, Hay subtítulos, Eh, Como en el stream, ASMR, Espérate un revertido, Creo que le subí todito, Así que, Déjame bajarle un poco, Para no reventarle a los oídos, ¿Dónde carajo está Megatón? Ahí está Megatón, Yo diciendo, ¿Dónde carajo está Megatón? Hola, Guapú, ¿Qué tal socios? ¿Qué tienen para comerciar? Hola, Epa, Epa, ¿Y eso? Bro, ¿Por qué todos me huyen? No entiendo por qué todos huyen, Mira, Si fueron por allá, ¿Puedo? No, No puedo, Bueno, Vamos a entrar, Vamos a entrar, ¿Será por mi ropa, Loco? No creo, ¿No? O sea, Acá viene de Colombia, True, Loco, Oye, ¿Y eso que le quité Los subtítulos automáticos, Loco? Me llamo Lucas Sims, Soy el sheriff de la ciudad, Y el alcalde también, Cuando es necesario, No sé por qué, Pero me gustas, Chico, Ay, Qué rico, Loco, Así que, Bienvenido a Megatón, Si necesitas algo, Avísame, Dale, Papi, Una ciudad muy agradable, Sherip, Un placer, Conocerle, ¿Agradable? Creo que nos vamos a llevar muy bien, Dice, Si tratas bien a mi gente, Puedes quedarte todo el tiempo que quieres, Grande, Correcto, Mensaje recibido, Dice, Me alegro de que nos entendamos, Y ahora dime, Busco a mi padre, Mediana edad, Puede que lo hayas visto, No me vendría mal, Algunas señas para moverme por la ciudad, Hablemos de esta bomba, Eh, ¿Sabes algo de la zona que hay afuera de Megatón? Háblame más de tu ciudad, Vamos acá, No, Lo siento, Qué rico ese hombre, Del color humilde, Tengo como para andar fijándome en todos los que pasan por aquí, Pregunta por ahí, Dice, Dale papi, No me vendría, No fresco, Ya tengo que irme, Dale, Me la saco, Vamos a ver, Welcome, Hay un salón, El sheriff, Clínica, Luxury, 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 Apt, ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es Luxury? No sé, Vamos por acá nomás, Vamos a ir por acá, Vamos a ir de puerta en puerta, A pelar rata, Ah, Esta es la casa del, Del, Lucas, 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 A ver, Agua, A ver, Vamos a ver, De la purificadora, Hola papi, ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Busca a mi padre, Mediana edad, Puede que sea el tipo que vi en el bar de Moriarty hace poco, El bar de Moriarty, Perfecto, ¿Qué puedo hacer para llegar por aquí? Dice, Vamos, No es ningún secreto que la vieja planta de tratamiento de agua está en las últimas, Y que aquí soy el único capaz de mantenerla en funcionamiento, Me paso tanto tiempo en la planta que no puedo ocuparme de todas las fugas que salen por las cañerías de la ciudad, No es que espere mucho de los extranjeros, Pero si sabes hacerlo, Necesito a alguien que localice y repare esas fugas, ¿Cuántas fugas hay? Dice, Por la presión de la planta, Deduzco que habrá tres fugas repartidas por la ciudad, Revisa las tuberías y las válvulas, Aunque no será fácil localizarlas, Ah ya, Facilito mi pana, Lo tendré en cuenta, Espero que puedas ayudarme, Si la gente se enterase de lo mal que están las cosas, Bueno, Eh, ¿Qué era lo que necesitabas que hiciera? ¿Qué puedes contarme en Mediatón? ¿Qué haces por aquí? ¿Noticias por la ciudad? Tengo que ir, Vámonos no muevas mi pana, Vamos ahorita mismo a buscarle esas fugas mi pana, Que anda con fugas, Mi socio, Déjame ver, ¿Dónde tiene fuga compadre? Ahorita mismo se las reparo, Vamos a ver, La plena, O sea, La ciudad no es grande, Pero, ¿Dónde carajo habrá fuga? Hola socio, Vamos a buscar, Vamos a buscar a ver si hay una fuga, Para ver si nos dan una recompensa, Antes de hablar con el Moriarty ese, A ver, Mira, Aquí hay una, Aquí hay una, Aquí hay una, Papi, ¿Cómo? No me jodas, Solo puedo arreglarle un fontanero, Un fontanero experimentado, Necesito 30 de reparación, ¿Habrá algo que me dé 30 de reparación? Déjame ver, Eh, Reparación, 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 Eh, PV, ¿Qué era? Resistencia, Estimulante, No, Creo que no tengo nada, Para aumentarlo ahorita, Tengo que ir a hablar con el tarado ese de Moriarty, Mata al viejo, Dice, No, Pobrecito, Loco, ¿Qué eres loco? ¿Cómo que mata al, Anciano? Si es chévere, Ese es mi pana, A ver, Vamos a ver, ¿Dónde está el bar del, Menso ese de Moriarty? Vamos a ver, Por aquí, ¿Vas a ver? No, Casa de Billy, ¿Dónde está la Casa de Moriarty? Ah, Ah, Aquí está, No, No, Era el bar, Perdón, A ver, Perfecto, Lucy West, Yes, Me he pasado, Para ver si podía hacer algo, Con eso de, Algo que hacer, Espero que te refieras a un trabajo, Si no, Lo mejor será que hables con Nova, ¿Nova? Estoy buscando a alguien, Que esté dispuesto a hacer una entrega, ¿Quién es Nova? Claro, ¿Por qué no? Normalmente cobra por mi trabajo, O sea, Suena mamoncito, Pero ahorita si necesitamos plata, Así que si estaría chévere, La verdad es que no tengo ni una chapa, Invertí todo lo que tenía, En la compra de una choza, En esta ciudad, Pero si le quieres ayudarme, Estoy segura de que mi padre, Te pagará los gastos del viaje, ¿Te animas? Dale, Pape, Claro, ¿Por qué no? Estupendo, ¿Podrías llevarle este mensaje a mi familia, En el asentamiento de Arefu? Hace meses que no sé nada de ello, Y estoy preocupada, Listo, En cuanto vienes allí, Habla con Davis West, Ya se encargará él de pagarte el viaje, Puedes darme información sobre Arefu, ¿Qué noticias hay sobre la ciudad? Tengo que irme ya, Pues claro, Con mucho gusto, Al fin y al cabo, Vas a hacerme un enorme favor, ¿Dónde está Arefu? Arefu está al noroeste de Megatón, Que pague en especie, Dice, En efecto, ¿Tienes la sospecha de que tu familia está en peligro? No, Tampoco es eso, Puede que mis cartas no les estén llegando, No sabes cuánto te agradezco que... Pues, Está Evan King, Que es el sheriff de la ciudad de Oro, Ya entiendo, Entiendo, Mi familia, Los Eber, Y una señora que vive sola, Y se llama Karen Shaw, ¿Vas a ver qué más? ¿Hay algún peligro allí? Por ahí... Aparte de criaturas del yermo, Ataques de negreros, Escuadrones de saqueadores, Y alguna que otra mina de tierra, Si fuera tan fácil, Iría yo misma, ¿No crees? Ay, Que mamoncita, Oye, Se lo estoy preguntando, Yo no sé, Pues yo estaba encerrado en la torre esa, Pues, Eh, Vamos, Ya me voy, Que ya se puso agresiva la gente, Vaya, Justo cuando estaba junto de perder la esperanza, No lo mencionaron en este condenado, Estoy encantado de conocerte, Soy, El señor, Y tú, Tú no perteneces a esta cloaca, Eso ya te hace bastante especial, Eso ya te hace bastante especial, Por favor, Continúa, Estoy cautivado, ¿En serio? Por fin, Alguien con un poquito de civismo y sentimiento, No sé quién carajo es el... Represento a ciertos intereses, Y esos intereses ven en esta ciudad, Megatón, Un obstáculo para desarrollar un floreciente paisaje urbano, Ah, Esto, Esto son los desgraciados, Riquillos, Loco, Ya van a ver, Ya van a ver, Continúa, Te escucho, Eres tú el que lo va a pasar, La bomba atómica sin detonar que da nombre a esta ciudad, Sigue muy activa, Solo precisa un poco de motivación, Tengo en mi posesión una carga de impulsos de fusión, Una vez adosada la bomba, Tú la detonarás desde un punto seguro, Dinero fácil, Colega, 500 chapas, Más, Y trato hecho, Megatón está bajo mi protección, Ya estás marchándote, Está bien, Señor Park, No lo haré, Megatón arderá, Estás mal, A ver, ¿Qué? Oigan, Algo pasó acá, Escuché la de carros de bomberos, Policía y ambulancia, ¿What the fuck? Ve a ver el Twitter ahorita, Bueno, Twitter no, Ve al Instagram o algo, Que ahí suben, A veces, Al instante, Las noticias, ¿Qué habrá sido? Le pedimos ginetas chapas, ¿Qué dicen? O sea, No lo haré, No lo haré, Pero quiero ver, No, ¿Qué sabes hacer? Habla bien, Pensaba que no, Pensaba que no había guardias en Megatón, Aparte de su intrépido sheriff, 500 chévere, No, No, No lo conseguí, No lo conseguí, Pero vete, Vete ahorita, Mi pana, Vete ahorita, ¿Nova? Ah, ¿Quién? A ver, ¿Quién es Nova? Busco a mi padre, Mediana edad, Ay, Pero si aquí estamos en el bar, ¿Cómo vas a hablar de él? Ay, ¿Eh? Deja de chulearle, Y cuéntamelo todo, Oye, Eh, ¿Puedes darme más información, Y guiarme sobre la dirección, ¿Correcto? Sí, Claro, Si te ayudo, Lo primero que hará Moriarty, Será darme una patada en el culo, Y echarme, Qué grosera, Lo siento, Yogurín, Si quieres averiguar algo más, Moriarty, Habla con Gob, Que odia Moriarty aún más que yo, Quizá él te ayude, Aunque lo dudo, Cuento por una habitación, ¿Quién es ese necrófago? Dice, ¿Qué hay que hacer para contratarte? ¿Qué? Ah, ¿Que por qué estaba Gob, Dándole porrazos a la radio? Es que ahí fuera en el yermo, Hay dos emisoras, Está la emisora del enclave, Que no sé quiénes son, Pero que debe de ser alguna frecuencia, De antes de la guerra, O algo así, Ojalá ser esa pierna que, Donde sale un tal Three Dog, De esa patada, Jeje, Lo que pasa, Es que hace un rato, Se perdió la señal, A ver, ¿Qué hay para, Rollo de laxia, Verdad, A ver, Tú debes ser de refugio, Dice, Ya veo, Es la única emisora, De radio independiente, Que queda en el yermo, Three Dog, El tío que la lleva, Es el único, Que denuncia lo que ve, Habla todo el rato, De luchar en la buena batalla, O algo así, Es mucho mejor, Que la mierda, Que ponen en la otra, Ah, Entiendo, Entiendo, Vas a preguntar, Por el ne, El necrófago, A pesar de su aspecto, Y todo lo que quieras, Es un cacho de pan, No entiendo, Por qué Colin, Lo trata a patadas, Colin, ¿Dónde procedía? ¿Alguna, Ha trabajado, Has trabajado con él? No habla mucho del tema, Pero al parecer, Hay una ciudad de necrófagos, Ah, Ve, 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 No hay información, Pero aparte de eso, Casi no ha dicho nada, Lleva aquí, Pues supongo, Que unos 15 años, 15 años, Loco, Desde que Moriarty, Se lo compró a aquellos negreros, Hijo de puta, Lo venden ahí, Como si nada, Bueno, Es hijo de puta, Es duro con todos, Pero con Gob, Se pasa a tres pueblos, Supongo que porque es diferente, Ya, Entonces vamos a hablar con Gob, A ver si, Tiene, Tiene algo que decirnos, Hola, Hola, guapo, ¿Qué eres? Cierro el pico necrófagos, A ver un rato, Para que me lo piense, Bromeas, Yo, Cierro el pico necrófago, Casi hace, Casi, Casi aplasta, La otra opción, Loco, Los pies suaves de la ciudad, Se metieran conmigo, Por parecer un cadáver, Verga, Pero si está bien jodido, Son los que merecen la pena, Escucha, Moriarty me cortaría la cabeza, Si me pillase haciendo descuentos, Pero, Por ti, Me arriesgaré, Busco a mi padre, Mediando edad, Ah, Si, Si que me acuerdo, De haber visto a un tipo como ese, La verdad, Es que no suelo mirar a nadie a la cara, Si miro a los clientes a los ojos, Me arrean, Pero habla con Moriarty, Chuta, Loco, Por favor, Gob, Si sabes algo de mi padre, Tienes que contármelo, Oye, Si sabes algo más, Si sabes a alguien que me pueda ayudarte, Lo agradeceré, Si alguien lo sabe, Es Moriarty, Te deseo suerte, Déjame volver al trabajo, También tendré que darle explicado, Chuta, Madre, Loco, Y, Si, Veo que no, ¿Qué es este mamá llamada? Billy Creel, Pero puedes llamar a Billy, Dice, Ya, Perdona, ¿Quién es Maggie? Hmm, Cuidamos el uno del otro, Que bonito, Nunca he tenido una hija, Pero, Maggie es lo más parecido, La acogí después de que unos saqueadores mataran a sus padres hace dos años, Un panorama desolador, Fue en un pequeño asentamiento en el norte, Paré con la idea de comerciar y lo habían arrasado todo, Encontré a Maggie escondida bajo una cama en el mismo cuarto donde asesinaron a sus padres, Chuta, Que jodido, Loco, Nos hemos separado desde entonces, Déjame ver, ¿Qué puedes contarme de un gatón? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué? A ver, ¿Qué haces por aquí? Trato con los de las caravanas, Antes trabajaba con ellos, Dice Ignacio, Es el modo de tener la ciudad a bastantes, Pero sobre todo cuido de Maggie, Aunque sé que ya no es tan pequeña como para tenerme pegado, Hmm, Que bonito, Que bonito, Bueno, Vámonos, No quiero hablar con Moriarty, Porque sé, Sé que ese man es un rata, Así que, Creo que, Primero me gustaría hacer las misiones, O sea, Primero hacer las misiones, Y luego de eso, Eh, Ahí si no, No, O sea, Hablamos con Moriarty, Siento que va a ser lo mejor, Bueno, Ya sabemos también que hay una de las, Una de las fugas ahí de agua, Está ahí, No sé dónde están las otras, Pero solo son tres, Así que está bien, Solo que necesito concentración, Para eso, No necesito es, Ciencia creo que me pedían, No, A ver, Mira, Ahí hay otra, Esto aquí hay otra, He dicho, No parece que seas de aquí, ¿Cuál es tu historia? ¿Qué haces por aquí dice? ¿Qué noticias hay sobre la ciudad? Tengo que irme ya, Ay, Justo con este man no puedo, No hay mucho que contar, Justo con este man no puedo ser mamón, Loco, Magui habrá, Lookeado a sus padres, Ah, Looteado, Looteado, La plena, Loco, Tal vez sí, Alguna vez, Es que no tecla, ¿Qué? ¿Volver a dónde? Eso es cosa del pasado, Ahí todo es una mierda, Asesinato, Robos, Violencia, Si mata, Si, Matar, Robar, Suena divertido, ¿No? Tienes razón, Suena horrible, Vamos, Vámonos, Bueno, Al menos ya no están mamón, Está bien, Está bien, Perfecto, Así que vamos ahorita a entregar la carta, Creo que de esta man de, No recuerdo cómo se llamaba, Pero vamos a entregarla, Así que, Déjame buscar en el mapa, Mapa Mundi, ¿Para dónde tenemos que ir? No, Aguanta, Aguanta, Misiones, Hablar con Colin Moriarty, No lazos de sangre, Este de aquí vamos a hacer, La misión de aquí, Tenemos que caminar, Bastantito, Pero, Si se puede, Si se puede, Si se puede, Mientras eso, También vamos descubriendo otros sitios, Así que, Chévere, ¿Dónde está? Para allá largo, Al parecer, Así que, Todo bien, Pa, Ya saben que este juego, Más que nada, Trata es de, De, Exploración, De lootear, De tomar buenas decisiones, De tomar buenas decisiones, O malas decisiones, Como quieras, El juego te da esa libertad, Y con ello puedes, Obtener más de un final, Entonces, Así, Compadre, Eso parece una canción, De Nobita, No sé, De Doraemon, O algo, O algo, O algo, Así, Me imagino a Nobita, Marchando, O algo, Allá, Allá está nuestro refugio, ¿No? What the fuck, La plan que, Es chiquito el mapa, Bueno, Es chiquito esta parte, Nomás, Porque el mapa en sí, Es grandísimo, Loco, O sea, Yo creo que llevo, Pasándome este juego, Siquiera, Cuatro veces, Y, En esas cuatro veces, No explore para nada, Todo, O sea, No explore, Ni, Un cuarto, De mapa, Loco, O sea, Me pasé el juego, Sin explorar todo, Por completo, Disparale, Dice, Disparale, Que te da chapas, Nada, Si esa, Vaina, Que me vas a agarrar a mí, De nuevo, Loco, No, Si sé que esas vainas, Si te metes con ellas, Te van a sacar la chucha, Loco, Y no, No hagan nada, Loco, No hagan nada, Tal vez te den, Munición de, Las armas láser, Pero, Todavía ni tengo esas vainas, Entonces no me va a servir de nada, Espérate, Lo mal, Lo malo es eso, Loco, Que, Eh, Se me va, A la otra pantalla, O sea, Si uso el, La ruedita del mouse, Se me va, A la otra pantalla, Y se me mueve todo el chat, Entonces, Eso es lo jodido de, De estos juegos, Loco, Como que no están hechos, Para ser streameados, Loco, A ver, A ver si hay algo por aquí, Chévere, Hay que tener cuidado, También con las minas, Ya saben que, Las minas aparecen de la nada, Y te bajan, Un montón de vida, Y aparte, Te pueden destruir una pata, En segundos, Así que, Mucho ojo con eso, Compadre, Las minas, Si son, Peligrosísimas, Verga, Hay algo por aquí, No, Y ya me vieron, Qué huevada, Qué huevada, Ah, Perfecto, Cuenta, O no nos quedan muchas, Hay un ratatopo, Ay, Ay, Buena, 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 Al menos, No se metió tanto, Con nosotros, Vamos a ver si, El ratatopo nos da algo, No, No nos da nada, Vamos a continuar, Vamos a buscar por aquí, Si hay algo chévere, Nada, Compadre, Vamos a entregar esa carta, Porque quiero, Quiero chapas, Cuantas chapas tengo, Por cierto, Déjame ver un ratito, Ya estamos llegando al sitio este, Déjame ver, Dónde está lo de chapas, Objetos, Cartuchos, Otros, Horquilla, Ah, Solo tengo, Once chapas, Pensé que tenía más, Loco, Ah, Ya sé, Ya sé que anda pasando, A ver, Zapé, Zapé, ¿Por qué voy muy lento? Pregunta seria, Loco, A la bestia, Pinche perro, Loco, No sé por qué voy lento, Perrofiero, Esperate un ratito, Que, No sé, Juego, 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 Controles, Invertir, Asignar teclas, A ver, Avanzar, Atacar, Defenderte, Bloquear, Sigilo, Control izquierda, Correr, Ah, Block mayúscula, Ya, Ya entiendo, Entiendo, Ya entendí por qué, No, Esperate, Este no, Sí, Este era, Eso dígame, Pues compadre, Yo decía, Iba lentísimo, Loco, Te da chapa, Este man quería que le disparara una vaina que tiene literalmente un arma láser en un incendio cerca de una gasolinera en el Guasmo, Verga, 30 unidades, Pero habrá sido incendio así, De estos, De estos presos que andan llorando o solo es incendio, O sea, Fue provocado o, Uy, Dale, Pinche perro podrido, No, Me quedé sin balas, Aguanta, Aguanta, Aguanta que me quede sin balas, Aguantar un porrazo este pelado, Ni un brillo pelado, Ni un brillo, Ahí está, Ahí está, Mamá huevo, Espérate, Ahí está, Téngale hijo de perro, Muérase ya, A ver, Ya está, ¿Se muere? No, Espérate, A ver, Pepe, 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 Papi, Pepe, Pepe, Ya está, Está, Ni un brillo pelado, Aún no se sabe Dice, creo que siguen tratando Uh, cuidado A la bestia, oye Uy, ¿qué es eso allá? Qué rico, loco No sé Hay que tener cuidado Con esos manes Esos son los insanos Esos son los insanos No, no me jodas Y acá también hay Che, pero es que, ¿me vieron? Creo que ya me vieron Creo que ya me vieron y son como 800, loco Cualquier cosa le dejo a mi iPad, dale Dale, papi Está bien Ya me vieron, ya me vieron Ya me vieron, pero Hola, papi Adiós, mamá huevo Ah, valiste, valiste Ah, no, como que no me maté Tenga la hija de él, su madre No me, no tenía nada De por gusto ¿Qué más, mi pana? ¿Cómo está? Ya está Ya está A ver Pegue, 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 papi Eso, ya está Dios Uy Ah, con que quiere escapar Quiere escapar A ver, vamos Vamos Epa Que te den a ti Condenada Ahí está Vamos a ver si tiene chapas Uh, cartucho Perfecto Al menos hasta si tenía algo Vamos a recargar Nuestra armita Ah, bueno Ya está recargada Está bien Que me den Dice Aprovechate de ella What the fuck, loco Bro ¿Estás bien? ¿Estás bien, pa? Está bien Solo porque me Me lo pidió el seguidor Me la llevo Me la llevo Mentira, no Vamos a Vamos a botarla Ay, ya se Bueno, ya se fue Has descubierto varios lugares Y se puede devolver rápidamente A los lugares Con el mapamundi Del Voy ¿Cómo se pasaba el tiempo? Había una tecla Para Ah Espérate Estoy por aquí Bate, bate, bate Bate, bate Chocolate Espérate Ajá ¿Puedo dormir con ese Tipo? No Vámonos nomás Vamos a seguir explorando Socios Lo malo es que se va a hacer De noche Y no quiero eso Porque si no Me aparecen bichos raros Por eso quiero pasar El El tiempo Pero no recuerdo Cual era la tecla Para pasar el tiempo Aquí está Perfecto Eh ¿Qué hora es? Son las 7 Vamos a pasar 12 horas 12 horas 12 horas Para Para que sea nítido Loco Espera Se lo puedo Bueno, está bien Esperar Vamos a esperar aquí Es que Si no me va a agarrar La noche Van a salir muchos Monstruos Yo solo tengo 9 balas También pueden aparecer Los Pandilleros estos Hay que ver si no hay nada Por aquí No, no hay moros en la costa Así que es chévere Una tocho mosca No importa No tenía nada Me parece que ese ya es El puente de Arefu Así que Ese nombre está chistoso No sé Suena como Alguna palabra Que inventó un bebé O algo Vamos a ver por aquí Porque creo que por aquí Si hay ave Mira justo lo que anda El desayuno Mi pana El desayuno Venga, venga, venga Mamá llama Venga, venga, venga Ya está No quiero carne Poderida Así que Vamos a descartarla Por aquí ya Hay que ir teniendo cuidado Con respecto a las minas A las minas Así que Ojito Con todo Loco Venga, mano Pero si aquí no hay nada Loco Tienes criadero Pero de hongos Aquí hoy A ver Vacío Vacío todo Vamos a ver No se puede entrar aquí Bueno Así toca Compadre A ver Vamos a ver Si viniera Elia Se cayó de cabeza Pues era bebé Así veo También está calientito Si viniera una mujer Con un bate A mandarme En una copacalipsis Además de Quizá cometer canibalismo Yo lo haría Solo por maldad What the fuck Loco La placa Está enfermo El Elia Ha jurado La placa Se ve que es Este seguidor De antiller Se ve que a este Le gusta Le gusta quitar El pendrive De forma insegura ¡Hulo! ¡Hipa! Ok, pero ¿cuánta eres? No eres uno de ellos Casi te hago por amigo Mamá huevo Lo que Quítate que te vean Oye, que me hace paniquear Mamá yema Voy, voy, voy Está bien, está bien Veterana Que sea Bien precavido Bueno, tengo una carta Para la familia West Me parece muy bien Pero ahora mismo Tengo demasiadas cosas En que pensar Como para andar por ahí Haciendo de cartero En esta cloaca Se va a montar un pollo De la hostia Y no creo que pueda hacer nada Para impedirlo ¿Ya? ¿Qué tipo de problemas? Bueno, al principio Hacían las chorradas Típicas de las bandas Ya sabes Romper cosas Y hacer mucho ruido Viene hinchando Como el Ana Si veo Como con ese viejo Jaime Mataron a todos nuestros brahmanes Que son nuestro sustento ¿Qué es lo que te asusta tanto? ¿Por qué no lees plantas cara? Dice ¿Te has cargado alguna vez? ¿Alguno? ¿Qué eres tú? ¿Una especie de pelele? Sí, hombre Yo solo plantándole Mezcará a todos En cuanto entran en la ciudad Cierran las puertas Como todo el mundo De verdad necesitamos ayuda Dice Me gustaría llegar ¿Qué necesitas? Oye, a ver Ya te digo ¿Qué dicen ustedes Los del chat? O sea Pedimos Ofrecemos nuestra ayuda Por chapas O Le decimos Bueno Vamos a ayudarte Porque somos generosos Y somos Chéveres Y vivimos de La generosidad Tomás ¿Qué dice el chat? Ah, es que no pueden ver bien Creo que va a poner La camarita ahí arriba Para que vean bien Todo Espérate 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 Tres segundos Por favor No te buguees Juego Porque Suele buguearse A veces Cuando yo salgo De De un lado Y Y ahí está No te buguees No te buguees No te buguees No te buguees Por favor No No me jodas No me jodas No me jodas Ya decía yo Loco Ya decía yo Ya Ya lo veía venir Ya lo veía venir Te lo juro No man ¿Por qué? Porque Tengo una suerte Ayúdalo Generosamente Sale mejor Con ganancias Dice ¿Qué tal la verga? Sí De ver si lo abro Por acá Por chapas Dice Nada es gratis En esta vida ¿Sabes qué no? Porque Creo que no se guarda No se guarda Así que No puedo abrirlo No sé por qué No me deja abrir Lo pero es que Justo digo No 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 te buguees Y se buguea Loco Justo te digo Espérate Abrí el Fallout 300 veces Y ahora No sé si se vaya a abrir Bien el juego O que peca Dame 3 segundos Dame a ver Pregunta No Wait Ay ¿Por qué? Loco ¿Por qué? ¿Por qué te bugueas? Loco No puedo decir Es que Siempre tengo ese problema Loco Cierro Cierro el dedito Fallout Y Se buguea No Mejor Soy Yo andaré full Loco Por favor Dime que se guarda Dime que se guarda Papi Dime que se guarda Dime que se guarda Sí se va a guardar Sí se guarda El juego es chévere El juego El juego me quiere El juego me quiere Así que Sí se guarda Ajá Ponerme fe en Cristo De que se guarda Por favor Si te guardaste Ay Loco Si no Fueron dos horas De juego Para nada A ver Continuar Continuar Dale Continuar Uh Continuar Gracias Papá Dios Gracias Papá Dios Ay Me ahí Ah Buena 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 Vienes acá No 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 estamos Lejos Estamos bien Diosito Santo Ya iba a rezarla Diosito Te lo juro Madre de Dios Loco Qué coraje Te lo juro Con estas situaciones Por chapas Nada es gratis En esta vida Ora Por ese corazoncito Malvado Plena Ay Ay Cristo Pero no Sí Vamos a ver Qué dice No creo Que vaya a ser Cara fea Porque obviamente Estamos en una situación Entonces vamos a ver Si nos da chapas Porque ahorita Tengo solo 11 chapas Que no me sirven Para nada Así que Sí Estaría bien Estaría bien Que Ah Me sigue Me está siguiendo todavía Esa abeja La lámpara Yo tengo fe También Yo también Compadre Si pudimos Continuar el juego Desde aquí También tengo fe Compadre Vamos 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 Si nos saca La chucha Loco Vamos Vamos A saltar Todo esto Porque ya sabemos Qué es lo que nos dice Nuestro compadre ¿Cómo estás? ¿Se puede saber Qué diablos? Ya Ya sabemos Saqueadores Si lo fueran Esta sería Ya una ciudad Fantasma Y no quedarían Más que cenizas Más bien Una panda De banda De aquí Bueno Al principio Hacían las chorradas Típicas De las bandas Rompe cosas Hacer ruido Y ya La última vez Fueron demasiado Mataron a todos Nuestros brand Mataron a todos Nuestros brahmanes Que son Nuestros sustentos Ah Las vacas Que están ahí abajo Entienden 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 Te has vuelto Loco Como te que uno De ellos Vendrán Los demás En cuanto Entran en la ciudad Cierro las puertas Como Me gustaría Ayudar Me has visto Pinta de haberme Escapado De torre Tempeni Casi No tengo Ni idea De caer Me he muerto Dicen Me gustaría ayudar No pienso Quitarle el ojo De encima A esa rampa Nunca se sabe Cuando volverá A la familia Te importaría Ir a echar un vistazo A las otras casas Esa rampa Es solo para saber Que la gente Esa rampa Ah ya ya entiende Entiende Habla con David West Karen Y Ken Evers Dale papi Tengo mensaje Para la familia West De parte De su hija No puedo quedármelo yo Vas a tener que yo Puedes contarme algo más De lo que ha estado pasando Por aquí Dández Donde crees ¿Dónde crees que puede encontrar A la familia? Aquí Antes aquí vivían más familias La mayoría desmontaron sus cabañas Y se fueron en busca de una Los que aún viven aquí Permanecen encerrados Entiendo Entiendo Vamos a por las familias Entonces No más Gánate su confianza Y le robas las armas Se ve que El fósil tiene armas Mira quien lo dice True loco ¿Y lo looteas? ¿Lo looteamos? A ver Residencia Shenty Vamos a ver ¿Cuál es esto? Casa de Banking Y esta Residencia West Esta es la posse No Bru Están muertos Verga loco Y esta man Bien confiada Bueno yo voy a Pegarme una cienciencita Para recuperar Un poquito de vida Porque No me vendría mal Para serte sincero De hecho Vamos a saltar Unas Diez horitas Diez horitas Para Para que nos agarre La mañanita Así super chévere Chuta loco Que jodido La familia West Al parecer Están muertas Loco Ay man Pobrecitos Si es David West Precaución Porque ¿Quién está afuera? Vamos a Ropa Cómoda Sucia Antes de la guerra Voy a llamármela A ver que tan En fachera está Matilda West Es que está Todo jodido Loco Espere Este Ya ni calientito De estar El cuerpo Está Ya tieso Esta vaina Vamos a botar Esta cosa Vamos a dar Una infección Después Los cadáveres De los West Tienen marcas De mordiscos En el cuello Que les llegan Hasta los huesos Uff Uff Man No hay nada más En el cadáver Que proporcione Pista sobre lo sucedido Ni uno de los dos No No Verga Man Pobrecita la hija Pensando De que estaban Bien O sea Prácticamente Hicimos O sea Yo venía Por las chapas Que sepan Ustedes Que yo venía Por las chapas Entonces Ahorita Que carajos Hago Verga Man Que jodido Bueno No puedo Entrar a la casa Del Evan King Así que Vamos a la Aca Llamar a la Puerta Vamos a ver Si Me envía Evan King Puedo entrar No Si miembro De la familia Dejame entrar Voy a abrirte La puerta Dice Dale Papi Entra hasta La habitación Militar Donde Están Las VT Dice Si We 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 Mucho Igual Ya Ves Yo también Tengo que ir A dormir Porque Tengo Mis Clases Mañana Sabes Que Los We Están Muertos Dile Que Me De Caz Esos Evan King Me Dijo Que Charo Nos Está Todo Bien Me Alegro De Que Compruebe Que Estamos Bien Pero Como No Corten Esto De Raíz Seguiremos Sin Poder Salir True Y Que Interes Tienes En Evan King Dice Pues Horchata Que Carajo Significa Eso Que Les Indica Pues Que Pueden Hacer Con Nosotros Lo Que Les De La Gana Tiverta De La Citación Y De King Ay Pero Si Les Está Protegiendo Oye Que Dice Puedes Contarme Algo Más De Lo Que Está Pasando Por Aquí Que Piensas De La Familia Lo Único Que Hacen Es Asustarnos Intentan Picarnos Para Que Les Demostraría Lo Que Opino De Sus Visitas Sobre Todo Tras Este Último Ataque Osea Prácticamente Así Se Llam La Banda Esa Horchata Sangre Caliente Borracho Entiende Entiende Bueno Puedo Robarle Nada Aquí Porque Bueno Es Su Propiedad Está Bien No Importa Tampoco Tenía Mucho Vamos Papi A ver Vamos A ver Que Hay Aquí Llamar A La Puerta De Qué Estás Hablando Me Envió King Esto Un Caballero Dice Entra Por Favor Deja Que Te Abra La Puerta A ver Vamos A ver Epa Pero Cuenta Agresidad Tu Mejor Algo De Un Catálogo Por Que Eres Tan Hostil Dice Tranquilo Tranquilo Colega O Te Agujere El Pecho Dice Por El Amor De Mira Mi Mujer Es Tonta La Pobre Que Condenado Loco Que Cojones Quieres Sabias Que Las Huesas Están Muertas Sabia Que La Familia No Se Con Asustarnos Tal Vez Sea Hora De Que Tire La Toalla Y Huya Pero No Es Justo Esta Es Mi Casa Er Van King Me Dijo Que Charo Nos Está Todo Bien Estamos En La Dile Al Señor King Que Con Quedarnos Aquí Sentados No Vamos A Conseguir Nada Tenemos Que Actuar Dice Y Que Interés Tienes En King Puedes Contarme Algo Es El Alcalde El Serif O Como Se Lame Si Dice Que Nos Metamos En Casa Y Nos Encerremos Lo 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 Hacemos Y Ya Está Dice Todo El Mundo Hace Lo Posible Por Mantenerse A Salvo De La Familia Si Yo Fuera Tu Aria Si Quieres Saber Algo Más Pero Quien Es La Familia Que Lámpara Son Malos Pero No Tan Malos Como Los Negreros O Los Otros Ya Viene A ver El Más Furro De Todo Facebook Y El Más Raro Que Caballo Cómo Estás Gracias Por Estar Por Acá Caballo Vásquez Dejó Su Like Hugo La Familia Debido De Encontrarlos En El Último Ataque Hijos De Puta La Familia Si Tuviéramos Más Hombres Podríamos Hacerles Frente Estoy Harto De Espera Un Minuto Cuando Registraste La Casa De Los Viste El Cadáver De Su Hijo Ian Ian No Solo Encontré Los Cuerpos De Los Padres No Y Es Probable Que Le De 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 Vivo No Y Sé Que Ya Te He 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 Merece Algo Mejor Dice No Te Preocupes Evan Abre Igual Lo Que O West Tengo Mensaje Para La Familia West De Parte Su Ya Los West Tenían Marcas De Mordizas En El Cuello Te Dos No Puedo Quedar A Ver No Te Preocupes En Gracias Muchacho Bueno Tenemos Otra Misión Entonces Encontrar Al Hermano Prácticamente De Esa Pelada Creo Que Viven Al Este O Al Noreste De Aquí Lo Malo Es Que Siempre Se Desplazan De Noche Así Que No Se Podrían Ocultarse En Un Montón De Sitios El Escondido De Hamilton En Los Luz De Luna En La Estación De Metro Seneca Noroeste Si Dice No Claro Como No Entiendo Tengo Que Irme Vamos Vamos A Buscar Entonces No No Tengo Muy Claro Que Misión Tenemos Ahora Pendiente Entonces Loco Misiones A ver Deja Ver Hablar Con Colin Moriarty Con Colin Moriarty Sobre Papá Ah Ya No Esto No Localiza Entregar El Mensaje A Lucy Dice Localizar A La Familia Entiende 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 Vamos Primero Vamos A Regresar A Megaton Vas A Regresar A Megaton Vamos A Hablar Con Lucy Y Ahí Vemos Que Nos Dice Si Tiene Alguna Información Sobre La Familia Sobre La Familia Para Cuando Un 60 Segundo Que Lo Lo Malo Es Que Ese Juego Cuesta Loco Yo Lo Podrido Si Fuera Gratis Cheverísimo Ahí Si Pues Ahí No Loco Si Cuesta Ese Juego No Tengo Plata Ahorita Bueno Tengo Como Cuatro Latas Pero No Se Si Ponerle A Mi Bochito O Comprarme Un Juego De A Peso Loco Ay Aquí Está El Moriarty Loco Pero No Voy a Hablar Con Él Todavía No Voy a Hablar Con Ese Mamayema Uy ¿Quién Es Este Man Colono De Megaton Bueno Eso No Va Este Ah No Ah No Ella No Es Yo Lo Conseguí Gratis Si Sabes A Lo Que Me Refiero Ah Pero No Le Voy a Meter Virus A Mi Vaino Otra Vez Aquí Eh No Piensa Hierta Ni De Coña Dice Está Bajo Dale Papi Déjame Ver A Lucy Aquí Está Chuta Loco Lo Siento Ian Pero Padres Están Muertos Pobrecita Loco No No Hay rastro De Él Pero Tengo La Certeza De Que Está Vivo No Encontré Su Cuerpo Seguramente Tienes Que Encontrarlo Por Favor Tengo Que Saber Si Está Vivo Muerto Si Quieres Que Lo Encuentre A Ian Necesito Mejorar Mi Equipo Y Eso Cuesta Dinero Está Bien Lucy Cálmate La Primera Está Bien Lo Único Que Me Queda En el Ay Pero No Me Da Nada Loco No Me Da Nada Vamos A ver No hay Rastro De Ella Está Bien Luis Encontré Lo Siento Ni Si Quiero Me Conoces No Soy Idiota Sé Que Probablemente Está Muerto Puedes Darme Información Sobre De Fug Que Noticia No Sabría Que Decirte Si Tanto Te Interesa Yo Hablaría Con Mania Lleva Mania Que Nadie Viviendo En Megat Por Fav Chucha Loco Y Ahora Como Encontramos Al Hermano Si No Tenemos Ni Plata O Ventaja De Vivir En Latino América Que Cosa Que Te Secuestre En Cada Tres Segundos Loco O Como Cimiento La Madre Cimiento La Madre Me Baneas Como Como Que Cimiento La Madre No Entiendo Entregad Vuestros Cuerpos A Atomos Hermanos Exponeos A su Poder Confesores Cronwell No Puedes Eres El Último Fichaje De Nuestra Modesta Comunidad Bienvenido Hijo Bienvenido A Megatón Soy El Confesor Cronwell Profeta De Átomo Y Padre Del Resplandor Inmortal Te Esperamos Si te Miento La Madre Sigo Sin Entender No Vendría Mal Algunas Señas Promor Ame Por La Ciudad Hablame De La Iglesia Del Atomo Has Viajado Fuera De Megatón Confesor ¿Qué Puedes Contarme Sobre Megatón No No Tiene Nada Interesante El Mamahuevo Ese ¿Qué Es Esto De Kim ¿Quién Viva Kim Clínica De Megatón No Importa Vamos A ver Cuáles Son Las Misiones Activas Entonces Localizar Entregar El Mensaje De Lucy Ese Ya No Podemos Hacer Obviamente Localizar A La Familia De A ver Si Me Lo Marcan El Mapa De Pronto Alguna Pista Porque Me Dijo Nomás Que Tenía Que A ver No 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 Me Marca Nada No Me Marca Absolutamente Nada O Mapa Local Misiones Bueno Tendremos Que Seguir Nomás Con Lo De Mori Art Y Entonces Un Ejemplo Como And Chigan Tu Madre Dice Si O Más Claro Sigo Sigo Sin Entender O No Se Si Ya Estoy Con Demasiado Sueño Loco Que No Estoy Con Mi Comprensión Lectora Al 100 Un Ejemplo Como Admin Chinga Tu Madre No Entendí Te Lo Juro Que No Te Entiendo Loco No Estoy Entendiendo Nada Ah Mania Esta Es Dijo Que Vivía Man Soy Mania Si Hay Algo Que Pueda Hacer Por Ti Aquí Estoy No Se Lo Pidas A Nathan Solo Se A Decir Chorraja Sobre Tengo Algunas Preguntas Sobre La Historia De Esta Ciudad Puedo Contarte Lo Que Quieras Cariño De Que Está Hecho Este Lugar Cómo Se Creó La Ciudad Cómo Llegaste Aquí Creo La Ciudad No Mames Wey Que No Entiendes No Entiendo Un Ejemplo Como Admin Chinga Tu Madre Admin Calavera O Algo Así Más Fino Pero Qué Quieres Que Diga Algo Como No Te Cacho Allá Fuera Cuántos Comercientes Como Que Vamos Vamos A Irnos Vamos A Irnos O Se Puede Dar Más Información Sobre Megalotón Pero No Me Interesa Por El Momento Vamos A Hablar Con Moriarty No Más Que Al Parecer Es La Única Misión Activa Que Tenemos Chapas Necesarias Para Pagarle A Este Man Soy Dueño Y Propietario De Moriarty Pasa Hombre Estás En Tu Casa Tómate Una Copa O Una Docena Las Que Quieras Busca Mi Padre Mediana Edad De Que Va Eso De Radio Galaxia Sabes De Vamos Vamos ¿De qué Habla Este Man Ni Antes Ni Ahora Por Lo Que Veo Cuanto Tiempo Ah Si Tu Padre Pasó Por Aquí Pero Se Fue En Seguida Consiguió Lo Que Buscaba Y Se Fue ¿Tú Harás Lo Lo Mismo? Mi Padre Y Yo Nacimos En El Refugio 101 Mientras El Refugio Lleva Cien Dos Años Se Llega Escucho Solo Quiero ¿Pero Pero Pero ¿Tú Te Has Parado A Pensar En Lo Que Has Dicho De Verdad Te Crees Todo Eso Menudas Trojas Te Contado La Ampara Que Mentira Bien Te Quedaste En Bien Ya Si Yo Dice Te Digo Que Chingas Madre Me Baneas O Te La Enseño Como Un Niño Ah Entiendo Ya Entendí ¿Pero Es que Escribes De La Verga Pues Pelado Ya Aprende Escribir Pues Mamá Huevo No No Tú Escribe Lo Que Quieras Allá Facebook Se Encargará De Banearte De Esta Pereza Me Da Ver Ver Tu Comentario Me Valle Má Loco Mi Padre Me Contó Que Nacimos En Refugio 101 No Nacimos En Una Gilipollez Y Lo Ya Me Han Contado Los Dabajos En Cerebro Dice Se Lo O Un Tipo Que Huyo No Se Hará Cinco Años Oh Gran Supervisor Nacimos En El Refugio Y Moriremos En El Ni Que Tú Hablaras Bien Pinche Disléxico Ya Ya No Te Esponje Tranquilo Tranquilo Papi Te Mago Eh Era Broma Dice Papá Siempre Estaba Hablando De Ti Ahora En Serio Dónde Está Escucha Solo Quiero Encontrar A Mi Padre ¿Sabes Dónde Está? Al Grano ¿Cuánto Quieres Decirme? Dime Vamos A ver Si Sale Pero Dudo Mucho Está La Conversación En 28% No No La Superamos Tu Padre Estuvo Aquí Pero Ya No Está Y Si Sea Donde Fue Pero Lo Que Me Pides Es Información Y Como Cualquier Bien De Consumo Debe Ofrecerse A Cambio De Un Precio Razonable Ya Dices De Cien Chapas Por El Paradero De Paz Cien Chapas Loco Pues Entonces Chaval No Tengo Nada Que Decirte Vuelve Cuando Tengas Las Chapas Dicho Y Hablaremos Procede A Procede WTF Pero Si Ya Ves Que Tú Escribes Mal Loco Ni Así Se Escribe Procede Mamahuevo A Desfilo Que Procede A Desfilo Enojado Ya China Su Madre Ya Me Pero Cuidate Dale Dale Mamahuevo Vaya Vaya Estudiar Nomás Compadre Que Dale Socio Cuidese Cuidese Socio Ya No No Se Esponge Tanto Compadre Bueno Al parecer Necesito 100 Chapas Para 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 Conseguir La Información Lo Cual No Tengo Ahorita Cines Al Aire Libre De La Luna Vamos Vamos Acá Vamos A Ir Averiguando Sitios Porque Creo Que Es Lo Que Mejor Vamos A Poder Hacer Por El Momento Ya Que No Tenemos Ni Una Pista De Donde Está Nuestro Padre Y Tampoco Tenemos 100 Chapas Como Para Si No 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 Tenemos Misiones Pendientes Oh Bueno Yo Creo Que Lo Mejor Es Que Le Dejemos Hasta Aquí Aguanta Y Eso Quien Son Estos Manes Cazador No Me Vendría Mal Algo De Comida Vendes Algo Siempre Y Cuando No Seas Vegetariano Carne De Hombre De Hombre Pinza Me Hizo Paniquear No Mames Tu Deberías Estudiar En Vez De Estar Aguantando Algo Que What Fuck Loco Pinche Furro Me Está Bien Papi Ya Pero Vaya A la Escuelita Mi Pana Primero Pasa A la Escuelita Y Ya Ahí Si Ahí Si Mi Pana Si Bueno Todos Venden Comida Al parecer Está Bien Está Bien Abra Habrá Algo Oh Tienen Cartuchos Perfecto Pistola China También Nice Acá También Tienen Más Cosas Medex Y Pistola De 10 Milímetros No Te Creas Wey Tranqui Papi Sé Que Anda Anda En Los Días Compadre No Te Obviamente Verga Loco Uy Pero What The Fuck Oye Me Están Uy Aguanta 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 Oye Y Los Los Cazadores Verga Que Jodido No Jabalitroso Jabalitroso Y Sabes Que No Se Donde Se Fueron Los Cazadores Espérate Yo Creo Que Esta Arma Vendría Esta Madre Loco Que Ni Siquiera Le Vas A pegarle Donde Sea Loco Pero No Le Bajamos Nada Bro Y No Puedo Dejar Que Se Más Ulo Que Pro Que Pro Que Pro 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 Dale Está Está Cerquita Loco No Me Jodas Y Justo Se Me Espérate A sacarle La chucha Ahorita Ya Está Ya Está De Suerte Lo Conseguimos Pero Mira Tiene Tiene Hasta Un Lanzallamas Bro No Soy Como Tú Para Andar En Diamant Ya Te Erizaste Tranquilo Loco Oye Que Usted Te Eriza Pero Ya Te Ya Pero No Te Pórtese Serio Compadre Este No Parece Guayaco A ver Vamos a ver Ya que No hay Nada Lo malo es que Tienen Metralletas Creo Pero bueno Tenemos nosotros Un lanzallamas Así que Tampoco Es que Estamos Desprotegidos Espérate Espérate Cuidado No Ya me Vieron Ya Me Vieron Ergaman Escoto Wey Dice Si Tú También Te Pones Bien Mamá Eh Aguanta Chato Madre Espérate Nada Si Yo Bien Bien Chico Y Pana Uy Ya Se Quedó Bien Tieso Este Perro Está Bien Está Bien Mejor Sabes Creo Que Familia Entonces Loco Me Parece Que Esta De Ser La Familia De Ley Solo Me Rive De Mis Mamás Dice Que Escribo Y De Como Me Responde Pues Si Loco La Plaga Que Tenemos Una Bonita Amistad Hasta Ahorita De Los Mejores Amigos Que Tengo Quiero Que Se Acérquen Estos Manes Para Hacer Algo Porque No Tengo Ahorita Munición De Nada Solo Tengo Ahí Viene Ahí Viene Viene Creo Ahí Viene Si Viene Ellos Perfecto Man Te Lo Juro Igual Con El Lanzallamas Ya Da Más Que Ganada Esta Partida Oh Perfecto Los Cazadores Me Van Ayudar Nice 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 Oh Que Espérate Espérate No Y Justo Ya Mataron A Todos Tu Armas Está En Malas Condiciones Si Se Repara Puede Caus Dale Vape No Importa No Importa No Importa No Importa Aguanta 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 Vamos A Pegarte Uy Buenísima Ya Está Jodidísimo Se Quedó Bien Jodido Ahorita Si Espérate Eh Eh Uy Casi Me saca La Chicha Loco A ver Cartucho Tengo Una Cruceta No Se Que Es Eso No Importa Vas A Aprovechar A saquear A Todos Tengo Carne Perro No Me Sirve Cartucho Eso Si Veinticinco Chapas Me Vienen De Maravilla Rifle Traje Trotamundo No Importa Eh Hormigas Este Cuarenta Chapas Loco Que Belleza Uy La Plata Conseguí Buen Lo Y Lo No Me Digas De Mejores Amigos Te Lo Juro Por Dieguito Maradona Bro Espera 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 Ni Me Fijé Que Había Una Mina Loco What The F Casi Casi Me Basuranda De Nuevo Armadura Blaster Esto Me Llevo Comida Basura Tiene Radiación Si Tiene Radiación Igual No Me Sirve Bien Papi Bien 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 La Plata Que me saque La lotería Ahorita Solo Que Estoy Un poquito Jodido Con Con Respecto A esto Así Que Voy a Usar Un poquito De Medicina Un poquito Más Perfecto Estamos Nítido Ahora Si Bro Ah Es Que Hay Una Mina Aquí Pero No La Puedes Activar Así Activar Trampa Cable Desactivar Ah Ya Perfecto Perfecto Si Si Porque Después Voy a Estarme Explotando Yo Mismo Loco Ah What Ya Se Puso Mochino Mi Pana Oye No Había Otro Otro Cadáver Que No Inspeccionamos Pregunta Seria Yo Creo Que Si No A ver Esperate Hay Tres Ahí Eran Tres De Estos Cazadores No Qué Hueva Ahí Solo Quedaron Dos Uy Aguanta Esperate Esperate Hay Que Ver Que No Hay Más Trampas Loco Porque Si No Valitros A Ver Uy Es Que Me Hace Patillar Wait Tengo Que Revisar Bien Toda Esta Zona Loco Porque Si Era Un Campamento De Estos Manes Seguramente Tenían Cosas Acá Ahí Dice Que El admin Es A la Bestia Loco Cómo Cómo Te das El tiempo Para traducir Todo eso De una Loco Qué Belleza Loco Así 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 Me Gusta El chat Que Sea Bien Bien Organizado Para Hacer Huevadas Cuál 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 El objetivo El juego Explorar Y Buscar A Nuestro Padre Prácticamente La Exploración Y Buscar A Nuestro Padre Que Se Fue De Un Yer O sea De Nuestro Refugio Y Bueno Prácticamente Estamos En Busca De Él Porque Nos Botaron Del Refugio También Por Solo Por Ser El Hijo De Ese Man Que Se Fugó De Esa Vaina Entonces Ya Pues Ya Toca Pero Bueno Si Prácticamente El juego Se Basa En La Exploración En Decisiones Y Bueno Ya Dependiendo De Las Decisiones Que Tomes Y Toda La Vaina Y Como Estés Armado Vas A Tener Diferentes Tipos De Finales En El Juego Entonces Es Chévere Por Eso Mismo Porque Te da La Libertad Tener Un Montón De Finales No Recuerdo Cuántos Finales Tiene El Juego Pero Si Son Varios Hay Buenos Malos Regulares Entonces Está Chato Allá Parece No Pensé Que ¿Tal Socio Con Esta Gracias Por Estar Por Aca Estamos Juguando Ahorita El Fallout 3 Juegazo Estamos Ahorita En Busca A Nuestro Padre Lo Malo Es Que Tenemos Ya Aparecieron Estos Pelagatos Locos Si Que Esperan Rata Estos Bichos Eh Pero Pégale Gracias Lo malo es Que No quiero Gastar Balas En Estos Bichos Locos Entonces Ya Mejor Que Me Lieran Un Poquito A Que Me Anden Basureando Ahorita En Esto De Que Va El Juego Bueno Prácticamente Ocurrió Un Apocalipsis Nuclear Entonces Hubo Un Grupo De Personas Que Se Refugio En Un Bueno En Un Refugio Subterráneo Prácticamente Bueno Y Osea Y No Habían Salido Para Nada De Ahí Pero Bueno Ocasionalmente Nuestro Padre Eh Salió Por Motivos Que Todavía No Conocemos Yo Ya Me Pasé El Juego Ya Sé Por Que Motivo Fue Pero Por El Momento Por Motivos Que No Cono Entonces Prácticamente Nosotros También Tuvimos Que Salir De Ahí Volando Porque Osea Como Éramos El Hijo Ellos Pensaban Que Nosotros También Estábamos Involucrados En En Osea En La Salida De Nuestro Padre Entonces Bueno Un Trámite Entonces Ahorita Estamos En Buscada De Nuestro Padre Para Saber Que Carajo Pasó Pues Porque Nos Dejó Abandonados En El Refugio Y Bueno Ahorita Estamos El Juego Prácticamente Coinsiste En Explorar Sobrevivir Ya Ves Que Te Topas Con Bichos Medios Raros Y Bueno También En La Negociación En La Mejora De Cosas De Armas Vainas Así Entonces Así Compadre Con Eso Y Bueno Ir Subiendo El Nivel Pero Más Que Nada Explorar Había Otro Vergaman Creo Que Hay Hay Algo Por Aquí Me Indica En El Mapa Que Hay Como Algo Sobre El Admin Comiéndose La Entere Tal Cual Loco Tal Cual Soy Muy Cierto Eso Si Que Comes Todos Los Días Que Tienes La Boca Llena De Razón Has Descubierto La Central Eléctrica Bueno Y Prácticamente Es Esto Loco Se Va Ir Descubriendo Cosas Hablar Con Gente Decidir Si La Matas Si Las Dejas Vivas Cosas Así Cosas De De Latam Por De 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 Así En Efecto True Ahora Vamos A ver Si Hay Algo Por Aquí De Nuestro Interés Una Central Eléctrica Vamos A ver Si Hay Algo Chévere Arme Dinero Antes De La Guerra No Me Importa Una Quantum Cola Eso Si Me Importa Está Chévere A ver Que Hay Por Aquí Pierna Ortopédica Oh Mina Banco De Trabajo Unidad De Manómetro Esto Parece Ser Obra Para Hacer Un Arma O Algo No Sé Cinturón De Cuero Mostra A ver Espera Que Estos Libros Aunque No Lo Crean Te Dan Igual Notas Aquí No Radio Misiones Donde Era Objetos Creo Que Era Otros Otros Cabezón De Medicina No Este No Horquilla Unidad De Manómetro Donde Esta Ayuda Creo Que Era Ah Si Aquí Esta Estas Cosas Te Aumentan Más Puntos Bueno Dependiendo El Libro Pues Claro Entonces Es Importante También Que Las Recojan Caja Fuerte Muy Difícil Loco Echa Madre Si Estara Jodido Agua Purificada Perfecto Simulante Y Horquilla A ver Ah Bueno Aquí Hay Cosas Comida Que Obviamente No Voy A Agarrar Porque Está Con Con Radiación Así Que No Me Interesa Ahorita Agarrar Eso A ver Si No Hay Nada Más Interesante Antes De Irme O Sea Puedo No Necesito Nivel De Ganzúa 100 Wanda Fuck Te Como Entero A veces Que Rico Nuclear A ver Las Vergas Loco Necesito Nivel 100 Para Hackear Que Chucha Loco Que Habrá Aquí Adentro Te Lo Juro Que Habrá Cosas Vacantísimas En Esto En Este Terminal Y En Esa Caja Loco Bueno Si Hackeo Esa Vaina Me Dan La Osea Puedo Abrir La La Caja Fuerte Con Eso Pero Por El Momento No Tengo Nivel 100 De Gansúa Ni De Ciencia Así Que Está Difícil Pero Bueno Déjame Ver En El Mapamundi Que Zona Esa Dejame Ver Datos Mapamundi Es La Central Eléctrica Bueno Ya Sabemos Cuando Tengamos Nivel De Gansúa 100 O El De Ciencia Al 100 Ya Sabemos Que Podemos Ver Joder Perra Dale Pinche Perro Podrido Loco Oye No se Si Alguien Del Chat Sepa En este Juego Se Podría Tener Perros Creo Que Si No Pero Creo Que Era En Alguna Misión Secundaria Que Lo Conseguías O No Estoy Seguro O No Se Si Era En El Otro Juego En El Cuatro Creo Que Era En El Cuatro No Me Digas En Serio Está Bien Está Bien Papi Hay Otro Ratatopo Espérate Vamos a Sacarle La Chuchi Igual Tal Papi Como Estas Caiga 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 Mamá Yema A ver Pegue 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 Si Ya Está Facilito Loco Ah Se Estaba Peleando Con El PRBS Bueno Y Prácticamente Tienes Que Hacer Eso Bro Seguir Explorando Cuidarte De Los Bandidos Por Aquí Por Ejemplo Hay Tocho Mosca Que Eso O sea Si Es Si Es Algo Peligroso Pero Tampoco Es Como Una Persona Armada Entonces Por El Momento Creo Que Solo Voy A Evitar Por Aquí También Hay Algo Así Que Vamos A Ver Ah No Ya Ya Se Fue Así Así Que Está Bien Mejor Ah Es Otro Rotor El Ratatop Espérate 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 Que Estos Manes Igual Aunque No Lo Crean Bajan Bastante Vida Loco Por Aquí Hay Señal De Que Hay Algún Refugio Saben O sea Es Que Me Marca La Ubicación De Que Hay Algo Por Aquí Pero Vamos A Ver Si Aparece Algo Uy Que Acá Wait Creo Que Es Eso Lo Que Me Señala No Si Efectivamente Sistema De Eliminación De Verga Man Está Muy Jodido De Radiación O Juega FNAF Dice El 4 A Ver Cómo Te Va Nada Es El Juego De Niños No Mentira No La Verdad Nunca Lo Llega A Jugar Quiero Quiero Mejorar Ciencia Yo Creo Loco Ciencia Ciencia Vamos A Subirle Basta 30 Puntitos Loco Vamos A Ponerte También Conversación Un Poquito Más Desarmado Cuerpo A Cuerpo Ciencia Ganzúa Vamos Ponerle Ganzúa Hasta El Para Parar Más 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 Ya Perfecto Vamos Continuar Eres Venezolano Dice En Efecto Bro Si Soy A ver Combate Aprendizaje Nivel 2 Con el Extra Extra Aprendizaje Rápido Ganas Un 10% De Adicional Cada vez Que consigas Uno Entiendo Entiendo Papi Vamos A Conseguir Este Aquí No Esperate 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 Niño Ciencia Medicina Yo creo Que Este Será Mejor Ya Perfecto Sé Que Me Va Causar Un Montón De Radiación Aquí Pero Lo Mejor Va A Ser La Exploración Antes Que Nada No Necesito Nivel 50 Que Huevada Lo A Ver Papi Déjame Ver Un Raticito Mostradora Pisa Papeles No Me Importa Vacío Y Vacío Una Caja No Nivel 100 Dale Loco A Mi Pasa El Número De Termado De No Vaya Bromita Dice A La Bestia Loco Es Que No Saliste Comediante De Stand Up Loco Pregunta Seria Uy La Radiación Bro Uh Traje Antirradiación Es Que Uno Es Bien Pro Loco Uno Es Bien Profesional Pues Mi Pana Justo Me Encontré Una Ropita Antirradiación A Ver Aquí Está Perfecto Me La Llevo Bro Ah Epa Vaya Aquí A ver Estimulante Perfecto Radexis Vodka Que es eso Radexis También No puedo abrir Esa taquilla Aquí arriba También hay Radexis Perfecto Socio Sentarse A ver Dos cervezas No me importa Ya tengo Ah Igual me da radiación Entonces Para que Porongas Me sirve eso No entiendo Igual me da radiación Es que me comió un payaso Loco La Loco Hoy amaneciste Hoy comió verga De payaso Me compré un Dame Recura A la bestia Loco Bien Bien Grande Mi pana Está bien Saludable Loco Saludable Mi panita Módulo de sensores Equipo Uy Una quantum cola Está chato A ver si hay algo Más chévere Por aquí Limpiadora Brazo No amigo No soy otaku Dice Hola Hay puros Necrófagos Por aquí ¿Qué tal papi? ¿Cómo están? Uy Ahí está el yermo Hola ¿Qué haces deambulando por aquí? Bueno ya eres hombre muerto Dame todas estas cosas Pero nos fuimos capaces De esquivar a los supermutantes Así que ahora Estamos buscando un lugar En el que sentarnos Aquí Eh ¿Qué es el inframundo? Dice Es una ciudad De necrófagos El único lugar Del yermo En el que La placa Se ven jodísimos En los humanos Oye Este sí es un verdadero Otaku Loco Bueno ya eres hombre Eh Entonces vete Nos las apañal Gracias por no atacarnos Ah pero todos nos van a decir lo mismo ¿No? Entonces No bueno Todos nos dicen lo mismo Al parecer Hay que tener cuidado Porque esa parte Al parecer Está bien radiactiva Entonces No sé qué tan bueno Será que nos quedemos por aquí Pero Por el momento Solo estamos teniendo Uno de radiación Entonces igual Podemos aguantar un poquito Un poquito más Aparte que tenemos el traje Así que chévere A ver Por si acaso No hay algo bacano Por aquí Olo bestia Loco Es que todo esto Está jodidísimo Por cierto ¿Cuál es la ¿Cuál es la zona Del inframundo Loco? Admin ¿Cómo anda el bocho? Dice Todo bien Todo bien Ay no No de hecho no Ya me acordé que Espérate Estación Escondite De los Hamilton Cines de aire libre ¿Dónde está el inframundo? Que nos dijo el compadre Inframundo ¿No? No me usó de historia Maldición ¿Dónde está el inframundo? Arefu Pensión Central de eléctrica No no Espera Creo que tengo que hablar Con estos mamahuevos De nuevo Porque Quiero saber Dónde está el inframundo No no De hecho No anda bien Porque hoy Hoy se supone Que iba a salir Con un majito A Uy lo viste A la radiación Loco Y ahorita Si aumentó bastante Iba a salir Con un majito Y Y el auto No sé No sé por qué Está regando El líquido De frenos No sé Estoy jodido Con eso Porque no puedo salir Prácticamente Gracias por no atacarnos Ah y se nota Que no eres malo Y se te daba La oportunidad De robarlo Y no lo hiciste Ahí se nota La humildad Para que vea Como es bien Ni sano Así que ahora Espérate Es una ciudad De necrófagos El único lugar Se encuentra oculta En el interior Del museo Ah museo de historia Ah pero eso dime Museo de historia Museo de historia Perfecto Dale papi Ya sabemos entonces En el museo de historia Al parecer está Pero Pero está lejísimo Lo más cerca Que tengo Es Megatón Habría que ir caminando Todo hasta allá Loco Vamos a viajar A Megatón De nuevo Uy Que jodido A ver Espérate Dejamos a pasar El tiempo Hasta que sean Las 12 Ah Que no es bien humilde Loco Como el bicho Para que vea Oye es cierto Tengo un chocolate aquí Es que Tengo mis ¿Cómo es que se llama? Mis Vainas de Pastelería Entonces Esto es Chocolate para De cobertura Entonces ya Pues Pa'l antojo Loco Pa'l antojo Invita Dice Un chocolatito Mmm Bueno La placa Es de chocolate De cobertura Que rico Loco Solo Solo Pensando en esa Vaina Loco Se me hizo Agüita La boca Bueno Vamos a fijar Un marcador Por allá Y vamos a ver Si alcanzamos A ir Uy ya Ya vamos Para las Tres Hora Uy lo Viste Es una Una y media Pero si me doy cuenta De la hora Que hacen aquí Despierto Mi pana Como así despierto Por acá Caballito Dale con los Pinches Ratatopo Vienen Vienen a pelar Ratas Estos Mamá Yemas Espérate Dale papi Dale Ataque 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 Gracias Ya esta Adios A ver No se Dicen Bien Bien Así me gusta Compadre Gente Que no sepa Que no le sepa Bueno y cuénteme Algo de su vida Compadre Que ha hecho Que esta haciendo Osea Alguna vaina Cuéntese Algo chistoso Mi pana Aprovechar A que anda Bien payaso Usted Bien payaso A la bestia Loco Che perro Loco Parece Parece que Lo vaya a hacer Taco yo La plaga Que quisiera Comer tacos Oye Quisiera un Pinche taco Y me tengo que Levantar a las 5 Yo me tengo que Levantar a las 7 Tengo Un curso De reparación De computadoras Entonces Y lo peor Es que si Quiero ir Porque Como es que se llama Ya Ya vamos a empezar Con las Pc De mesa Entonces Ahorita si Va a estar Posi La clase Pero aquí Me ve Peleando Con un Perro Ahí Todo Podrido Me gustaría Encontrar Alguna Cama Loco Porque Osea Para recuperar Vida Más que nada Para recuperar Vida Porque no quiero Estarme Gastando Todos los Estimulantes En esto Uy Estoy escuchando Disparo A ver A ver A ver A ver Ulo Cuál es Cuál es malo Cuál es malo Y cuál es bueno Buena Estas son las buenas ¿No? Bueno Aprovecho a saquear Al saqueador Hola papi ¿Cómo estás? Hola ¿Sí? Tal cual ¿Vendes algo? Dice Todo tiene un precio Déjame ver Aspiradora de hojas Cartucho de escopeta No está mal ¿Cuántas chapas tengo? Están con 76 chapas Ah no Entonces déjame vender Lo mejor a ella Déjame ver ¿Qué no más tengo? Vamos a ver Pistola Esta vamos a venderla Pistola de pinturas Porra policía acá Vamos a darle esta Radaway Ropa Traje antirradiactivo Me da 5 chapas Por ese traje Vamos a darle Unidad de manómetro Whisky Vodka Whisky Escocés Vamos a Intentar venderle Todo loco Pistola China Quantum cola Vamos a vendérselas También Ah ya Ya está Aceptar Perfecto Listo Otro cliente satisfecho Volvemos Ah te da la bendición Dice Con unos takis Y una cocada De 600 A su madre ¿Qué pasa? Si solo Solo le pegue a eso Mira, 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 mira Perfecto Más Oye Esta está chévere Me gusta ¿Será que me la puedo poner? Déjame ver Objetos Hola A ver Déjame ver Cómo me veo Ah Se ve Posi Loco Está bien Maníaco Máquina expendedora A ver Vamos a llevarnos Todo nomás Hola guapu ¿Me vendes algo? No Más nuca cola Te va la bendición Te va la bendición Dice Te mamá yema Loco Supermercado Yo recuerdo Que esa zona Está Full plagada De De los De los De esos saqueadores Loco Entonces De preferencia No nos metamos ahí Por el momento Lo malo De meterse al agua También Es que van a aparecer Los hombres cangrejos Estos Y son también Súper pesados Estos manos Por el momento No es tanto La radiación Pero Mejor ¿Son malos? Ah si son malos Son malos Pero Yo tengo Un as Bajo la manga Que es Que mi pana Me apoya Así que vamos A usar Una armita Perfecto Vamos a usar ¿Qué dicen? Una ametralladora ¿Cuántos kilos Aguantas? Dice De quebrado What the fuck Uy 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 Aguanta aguanta ¿Por qué no le puedo Disparar a esa mano? What the fuck Esperate 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 ¿Por qué carajo No le puedo A Es que son Mutantes Que pende Y yo peleando Contra esos manes En vez de aliarme Con los Con los otros Que huevada Loco Eso sí que De pena Rata También De cualquier cosa Dice Pero ¿Se hay kilos? What the fuck ¿De qué hablas, bro? Chavalitroso, loco Me alié con los Con los que no eran Ah Hola, bro ¿Cómo puedo ayudarles? A ver, déjame ver Carne rara No No quiero eso X Kilos No entiendo Sí Hasta luego Bueno, 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 bueno A ver, a ver Creo que Creo que podemos Matarlos Si me hay Si me hago aliado De estos manes Puedo matarlos Bueno, y si se mueren También Me convendría Deja Deja ver si Ah, se murió uno Se murió uno Se murió uno Déjame Lootearlo Primero Perfecto Oh Nice Nos superan En el número Y solo son dos Oh, perfecto O sea, puedo intentar Dispararle, pero Pero lo veo jodido ¿Qué? Para matarme Mi pinche personaje No tiene ni puntería Loco A ver No, man Estamos jodidos Es que aparte Tienen esa metralleta Grandísima Loco Entonces Uy, bro Y ya se Ya se Ya se hicieron sopas Estos manes Hablamos Otro día Descansa Dale, caballo Cuídate, cuídate Ya se volvieron sopas Estos manes Ya no me están ayudando Ya tengo sueño Dale, dale No te preocupes Igual yo ya mismo También termino directo Por el mismo Temita este De que tengo Clases mañana O sea Si quisiera ver Si le puedo Atinar a algo Es que Es repajero Mi personaje Te lo juro No le apunta No le apunta ¿Para dónde Me la saco Ahorita? A ver No, lo mataron Uy, creo que se puso Más cerca Es que donde lo mato Será vacantísimo Voy a conseguir Esa ametralladora Súper potente Uy, ya está Uy, ya está nada Ya está nada Ahorita sí Ya está nada Pero sí La atina Porfa No, no Es que no La atina Nada La disparó Fue al suelo Uy, perfecto Acabé con uno Sí, ¿no? Uy, perfecto A ver, a ver, a ver Ahorita mismo Vamos, pero a A matarlo Al mamayema No, y justo Me quedo sin bala Déjame No, ya no tengo Estas armas Así que Necesito Esta Man, está quemarropa No What the fuck Está re buggeado Y chicha No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado Me estaba preparando Para dispararlo Dale, papi Oye No hago nada De daño ¿Será que Puedo Puedo de alguna manera Pegar bajo el agua? A ver No, no puedo No puedo No puedo Tampoco No puedo Pero puedo Lootear al de arriba Al menos algo Hasta el momento Pues Igual creo que Es de arriba Si puedo pegarle Al de acá Así que vamos A lootear Primero ese Mamá huevazo Y ahí al otro A ver Aquí está Perfecto De asalto ¿Dónde está el otro? Aquí está Perfecto Ya ahorita Si está A tiro Así que Aprovechamos Ay pero Disparale Bien No me jodas Que me quede Sin balas También Oye Este man Se está salvando Pero Con las Agustas Loco Déjame ver Dónde Lo tengo Más a tiro Porque Ahí 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 Si Oye Que parece Que no le La Placa Aguenta Ese man No Me jodas Otra vez Me quedé Sin balas Ya no Tengo balas De nada Yo no Tengo balas De nada Bueno Tengo el lanzallamas Pero dudo mucho Que sea efectivo Bajo A ver Vamos a ver Si es efectivo Ay Gracias A Dios Si es efectivo No sé Qué Ay No me jodas Que no lo puedo Lootear No me digas Eso No me lo puedo Llevar Por favor Que me lo puedo Llevar Ay Ahí está Perfecto Lo pude Lootear Al menos Ya estamos Ya estamos Bien 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 La hicimos bien La hicimos bien Y ya tenemos hasta la metralla Ahora Chet La cheta Esa Perfecto Aunque hay que intentar No gastar No gastar tantas balas O sea De manera Mensa Pues Hay que Guardar bien las balas Y ya Vamos a lootear A los que cayeron También de acá Porque me parece Que uno también Creo que este Este no Si Efectivamente Este también Y el de aquí Creo Vamos a ver No Este ya estaba Looteado Ya nadie más No Vamos a ver Que más hay por acá Allá hay otro Aquí es como Zona de puros cazadores Creo Según veo Porque no No encuentro a nadie más Si Ah no 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 Todos son cazadores Todos 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 Está bien Está bien Mejor Viene bien Contra Algunos bichos De hecho Si podemos hacer Que este bicho Venga Mejor Venga Venga Está todo Raro Ah Mira Esos manes Tienen más puntería Que uno Pues bro Ah Y eso Eso también Lanza como proyectiles Según veo Ya está Igual Esos manes No cargan nada Así que No voy a revisarlo No voy a Lootearlo Tengo que tener cuidado Con Espera Déjame Ah Hay enemigos cerca Ah Otro Uy Aguanta 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 No voy a confiarme Porque ya me ha pasado De que me Me Confío Y termina Termina Muriéndome Y como no tengo Guardada la partida Pues va algo Va algo Otro La plena Es un O sea Se llama Centauro Pero es un Centauro Bien raro Bien Bien raro Habitante De Yerma Está Está llorando Ah Pero Ay Qué Ulo Vesquia Dime que Tengo Algo Que Tengo Me jodí yo Solo Loco Qué Pendejo No Me jodí yo Solo Bro Me jodí Por Completo A ver Vamos a curarnos Qué jodido Qué jodido Que ve Y ya se me fue Todos los estimulantes Por eso Por ese Chistecito Bueno Ahí está A veces Aprenden Cosas Vamos a usar La Crucera Vamos a ver A ver Es que hay por aquí No hay más enemigos No Creo que no A ver No hay más enemigos Pero está Esta pelada Aquí Horquilla Perfecto Me viene de maravilla Vas a conseguir Armitas Uh De magnum Necesito Nivel Espérate Familia Keller 5 de 5 Los supermutantes Han Atado A los cautivos Para el transporte Las cuerdas Les aprietan Las muñecas Obviamente Ella sufrió Su abuso Dice Abandonar Desatarla Vamos a desatarla ¿Quién eres? Dice ¿Eres real? Estoy a salvo Necesito salir de aquí Toma estos Suministros Y todo lo que tengo Pero no harán Más que retrasarme Trato de chora Larguete No A ti te haría Más servicio Que a mí Bueno Si La verdad es que Se ve bastante jodida Tienes razón El exterior es peligroso Tengo que irme Antes de que llegue más Dale papi Vamos a dormir Una horita Para recuperar vida Porque Nos jodimos Por completo Los brazos Perfecto Bien Buena bro Buena Y aquí estamos Obteniendo Buen karma Déjame ver El estado De karma A ver Cómo vamos No Habilidades No Esto no es Extras Ah Sentinela Somos buenos Somos buenos Está chato Está chato Me gusta Vamos a ver No se puede Entrar por aquí Entonces Quiero ir al museo Para hablar Con los necrófagos Y ahí Imagino que Desbloquear Alguna misión Extra Porque Por el momento No tengo nada Deja ver Cuantas chapas Tengo A ver Espérate Objetos 261 Creo que ya puedo Hablar tranquilamente Con el zorro ese De Moriarty Me vendría bien Porque también Necesito hacer La misión Tío 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 Hola Hola La que baja Este mal Uy Baja Demasiada Ya tengo Media vida Abajo Estos son los enemigos Los verdaderos Efe final Yo me las saco Nomás O vamos a hacerlo Aguanta Aguanta Vamos a hacerlo Mejor Cangrejito Al vapor Loco A ver Que aquí tengo No No Echan Pues estaba diciendo Que no debería Gastar la munición Ay dale Me quedé Ya sin esa vaina No tengo más No Ahí está Dale papi Uy Aguanta 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 Uy Cristo Minche Hombre Podrido Vamos a dormir De nuevo Porque Ya nos jodió Toda la vida Ese man Con esos golpes Vamos 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 a revisar A ver Son las 6 pm Vamos a dormir 12 horas 12 horitas Deja ver Si avanza un poquito Más Y ya ahí Si me la saco Porque Tengo La plaga Que tengo que levantarme Temprano Bueno Hoy En unas horitas Tengo que levantarme Para ir A mi clase Pero es que La plaga Que uno juega Fallout Y ya se queda Enganchado Y ya quiere Llegar de un punto A otro Creo que ya estamos Cerca del museo No déjame ver Me parece que sí Ya deberíamos Estar más cerca Datos Si Si ya estamos Relativamente cerca Así que chévere Si nos topamos Otro De esos hombre Pez Mejor Ni le Hago pelea Porque la plena Que hueva Estar peleando Con esos man Hola Vamos a matar De estos bichos Porque igual Uy El lagazo Igual Nos conviene Para ¿Cómo se llama? Para conseguir Experiencia Mira que Con cada uno Conseguimos Al menos un poquito De experiencia Pero conseguimos algo Así que está chato Has descubierto Casa de Dubok ¿Qué es esto? Es la casa de Dubok Abrir maletín Está vacío Bueno Por aquí Que hay Latas ¿Se puede entrar? No sé Que tan bueno Sea Pero bueno Vamos a ver Casa de Dubok Ya ¿Quién es este Mamayema? ¿Quién coño Eres tú? Da igual ¿Necesitas beber Algo? ¿Cereza? Tengo mucha sed ¿Quiénes son Esas chicas? ¿Y dónde está Su ropa? Dice ¿Podría tomar Un poco De desaguardiente? ¿Qué hace Solo aquí afuera? Dice Será mejor Que me vaya Antes de que me entre Otro dolor de cabeza Será mejor Que me vaya Comer Beber Tirarme Pedos Y follar ¿Ya? Aquí nadie Me molesta La mansión Playboy Pero Del fin del mundo Loco Son mis compañeras De la fiesta Soy demasiado Hombre Para una sola Mujer Necesito Dos Las desgasto ¿Para qué Se van a vestir Si yo las voy A la bestia Podría tomar Un poco No les pago Dice Ellas cuidan De mí Y yo De ellas Nos pasamos La noche Frotándonos Déjame ver Si le pregunto De la guardia Pilla el No me fío De nadie Que no tengo Por supuesto No me fío De nadie Que no bebo Claro Bueno Vámonos No te vayas No te vayas A dar Con la puerta En la ¿Qué necesitas? ¿Una copa? ¿What? Pero No les pago Me quería ir Tienes que beber Vaya ¿No te encuentras bien? A ver No le encantó Se ¿Por qué no llegas A ver Vamos a ver ¿Qué pasa entonces Con Dubok? Solo lo aguanto A él Solo lo aguanto A él Y a sus necesidades Porque aquí Estoy a salvo Suele disparar Primero Y preguntar Después No saques un arma Si está presente O es probable Que te pegue Y es bueno De cojo Oh vaya Ojalá yo tuviera Un montaje parecido A este Admítelo Eres una Furchia Gracias por la Pertencia La casa de Dubok ¿Dónde vivas? Es emborracharse Y montarse Juergas Ah Bueno A ver ¿Y qué dice la otra? A Dukey No le gusta Que lleve Mucha ropa Dice que nos hace No está mal A veces resulta Bastante divertido Dice Yo es que tú No sacaría Un arma Dice No se te ocurra Liarte con él Entonces En resumen De cuentas Eres Este Deci Dice Tengo que ponerme En marcha ¿Quién más está Por aquí? Vamos a ver Vamos a revisar Las cosas De Dubok Sentarme en el sofá No puedo dormir Botellas de whisky Boteas de whisky vacía Uy Hay un montón De whisky Loco Está bloqueada Estamos jodidos Estamos jodidos O sea Según veo Están bien Las chicas Así que Como tal No es un problema Ese Dubok Según veo A ver Espérate Yo no veo nada Interesante Más que la puerta Ahí abajo Entonces No sé No sé si convendría Darle una paliza El Dubok A ver ¿Hay un gnomo? Hay un gnomo Cajas Está chato Bueno Yo creo que Por el momento No vamos a hacer Nada por aquí Porque no Tampoco veo Uy Espera Acá hay más puertas Aguanta Acá hay más puertas A ver No A ver Aquí no hay nada Acá vamos a ver Hay más baños Bueno Ya fue entonces ¿Qué necesitas? ¿Una copa? Que no Ya me quiero ir nomás Tien Dale papi Nos vemos Bueno Si están de acuerdo Por mí No hay problema Así que vámonos Vamos a ver Si llegamos Al sitio De los necrófagos Para 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 ver Si tienen Alguna misión pendiente Para mí ¿Dónde será el museo? Aguanta que Ya me perdí Ya me perdí Porque esta parte Está bloqueada ¿Cómo llegó Al museo de historia? Aguanta Quiero poner el marcador Justo ahí Eso A ver Déjame ver Déjame ver Ah Tengo que rodearlo ¿Será por acá? Déjame ver No No Por acá Tampoco es Está jodido Oye Encontrar el sitio Para Para esta Vaina Wey Es que todo eso Está sellado Entonces ¿Dónde será el museo? Porque ya pasamos por acá Pero Yo no vi otro sitio Para O puede ser Por el puente A ver Esa es la casa De Dubok Y creo que por allá Esa es la La El museo Puede ser Ha de ser por el puente Entonces ¿Qué hay que pasar? Déjame ver Casa de Dubok Puede ser también Igual Voy a ver Si rodeo un poquito esto Así como me dice En el minimapa A ver si puedo hacer algo A ver Vamos a revisar esto Si no Nos regresamos Nomás La plaque Todo esto No Dudo mucho Que sea por aquí Ha de ser por ese puente Que vimos hace rato Pero tengo que cruzar De ley Si Por acá Tengo un poquito De radiación Ahorita Pero tampoco es El Tampoco es que me está Haciendo tantísima daño Ahorita Entonces Vamos a continuar Nomás con lo que tenemos ¿O será que ya me ha usado? ¿O será que ya me ha usado? No, no Todavía no El chorach memorial Memorial Se llama Ah, este es En memoria de ¿Qué? ¿La guerra? Algo así Algo así No es inglés Si ha de ser por allá Tal cual Tenemos que cruzar Ese puente Entonces Por aquí no hay nada Por acá tampoco Estaba acá Esa Esa estatua Mmm Este está interesante Ah, no puedo Bueno Bueno Vamos a revisar igual Por aquí Siempre y cuando Evitemos Toparnos Con los Desgraciados Esos Los De Los hombres Pinzas Esos Raros ¿Será que me puede tirar? Ajá Si Facilito Uy Todos esos son minas Son minas Son minas Dime por favor Que las puedes activar Sin Uy Que jodido Loco O sea Si las puedo Desactivar Pero Tengo un lapso Súper chiquito Para Eso 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 Estamos bien Estamos bien Vamos bien Vamos bien Y de hecho Estamos consiguiendo Bastantes minas Así que Chévere Perfecto Perfecto Bro Que me conviene Más Llevarme Las minas Aunque no Las vaya A usar Me conviene Para venderlas Entonces Chévere Uy Casito Perfecto No What Había Otra O que Pasó Bueno Pero No me Bajo Vida Pero Está Raro Porque Te lo juro Que Yo no Recuerdo Haber dejado Una O si No tengo Ni idea Bueno Al menos Me llevé Ya todas Así que Igual Hay que ir Viendo Por si Acá No No Vaya Hacer Que Hayan Más Minas Y Johnny Enterado ¿Qué sitio Es este? Insurance Bueno Este es el De Ah bueno Aquí Aquí hay alguien Ve Vamos a buscar ¿Quién es usted Compadre? Hola Abuela Chispas Tenemos un trotamundos En williams Wharf Debes de andar Detrás De algo Importante Para ir Deambulando Por aquí Me importa Un Hola ¿Qué haces? Que agresividad ¿Qué haces? Que aquí Aquí fuera Dice Esconde la cabeza En cuanto Me interesa Hacer negocios Dice Vamos a ver Que ¿Cruseta? Ah no Solo eso Vamos a venderle Agua sucia Vamos a venderle También No yo creo Que es solo eso Ya está Salir Perfecto Vamos a Continuar Con Nuestras Cosas A ver ¿Qué habrá Por acá? No tengo ni idea Pero Hola Hola niño Esos monstruos Me Brian Wilkes ¿Con qué? ¿Qué ocurre? Esas Cosas No pasa nada Soy un tipo duro Y grande Puedo encargarme De ti Dice Cálmate Todo va a ir bien Te lo prometo Si no Conoces cuál es el problema Si no me dices Cuál es el problema Pareces Pareces más fuerte Que los otros adultos Pues Puedes Me gustaría ayudar Pero antes Tengo que saber más Esas Cosas grandes Se Por favor señor Encuentra a mi papá Ah ya Este es el niño Con el papá científico Ya me acordé Si Mi casa es la más próxima Al cartelón Y a la vieja cafetería Por favor Mira cualquier cosa que hagas Podría salvar vidas Hay algún sitio Donde puedas esconderte Mientras registro Bueno Hay un refugio personal Cerca de la vieja cafetería Papá siempre me decía Que no me acercase Pero bueno Iré hasta allí Y esperaré fuera Y Espérate 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 Venga Dímelo ya ¿Qué pasa aquí? Bueno Son bichos grandes y feos Que caminan sobre seis patas Son rapísimos Tienen unos pies Tienen unos mientes enormes Y arrasan con todo Mi papá siempre decía Que eran putas hormigas O al menos Yo las llamo hormigas ¿Alguna manera especial de herirnos? Mi papá tenía un arma Que decía Que hacía daño a los bichos Aunque luego dijo Que eran las putas hormigas Más tontas Que había visto nunca No paraba de decirle A todo el mundo Que disparasen Esas antenarias Pero no sé muy bien A qué saber Siempre han estado Por aquí Dice No Esos bichos Al principio Se quedaban fuera de la ciudad Vale ¿Dónde está tu casa? Está la casa más cercana A la valla publicitaria Que sobresale del suelo Está bastante cerca De la caf... Bueno Cerca de la cafetería En Grain Beach Algo así Ya Perfecto Aunque por el momento No vamos a buscar eso Sino que Voy a buscar el museo Para hablar Con los necrófagos Y a ver si Tienen algo para mí Algo especial para mí ¿Qué es eso de allá? A ver Vamos allá Porque creo que hay un sitio Para descubrir Así que Entre más descubra En el mapa Mejor La verdad Solo hay que tener cuidado Con las minas Que la apla... Que la ponen En cualquier sitio Y ahí esté A ver Mira Aquí ya descubrimos uno Y ya en el mapa Lo tenemos para Hacer un viaje rápido Uy Ya son los 2 y 10 Se me está pasando El tiempo Volando Loco Les reviso Por última vez Este sitio Y ahí sí Me la saco Tengo que dormir Temprano Temprano Creo que sí Es por ahí No sé No estoy seguro Si no es por ahí Y ahí sí corto Streamcito Pero ha de ser Porque es el único Sitio que veo Para Para el museo Entonces ya pues Yo creo que ha de ser Por allá Vamos a ver Ay verga Hay enemigos Hay enemigos Hay enemigos Uy Allá está La comunidad Esta De los De los de armadura No estaría mal También conseguir Una armadura Para eso Aunque por el momento No sé si sea buena idea Pelear con esos manas Déjame Ver si puedo escapar Sí Perfecto Sí pude Sí pude Mejor Bien Ya descubrimos La ciudadela Pero no hemos Descubierto todavía El WTF Nos alejamos un montón Pensé que estábamos cerca Qué huevada A ver No No Bueno estamos por acá Vamos a ver si podemos Entrar a hacer las misiones Sería vacancísimo Hola ¿Qué puedes contarme de mis funciones Gracias a mis darальную ¿De mí no me hace A mi Un poco de información gratuita Uso Usamos armas grandes Para matar a los supermutantes Para que la gente como tú Pueda dormir tranquila Claro, pero para eso necesitas permiso del Elder Lions. Y bueno, digamos que lo veo crudo. Así que venga andando. ¿Hay algo que debería saber sobre los supermutantes? Sí, infestan las ruinas de la ciudad. Han invadido prácticamente... Lo mejor para ti y para nosotros es que te mantengas tan alejado... Te hallas ante la Ciudadela, el cuartel general de la Hermandad del Acero. ¿Destacamos en el yermo...? ¿Puedo entrar? Negativo. No se permite el paso a supermutantes, civiles, ni viajantes de... ¿Qué eres tú? Ah... O sea, prácticamente no puedo entrar. ¿Y si hablo en el intercomunicador? No. No interfieras en las operaciones de seguridad. Deja a ver si puedo hablar con alguno de estos. Epa, socio. Pero no se vaya, pe. No se vaya, compadre. ¿Qué tal, socio? No puedo... No, no puedo hacer nada aquí en la Ciudadela. ¿Cómo obtengo el supertraje, entonces? Ahí sí no tengo ni la más mínima idea. Que tengas un buen día. Espérate. Wait, 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 wait. Ahí sí. No, la plena que no puedo. Ah... Entonces... Me tocará... Ese creo que es el museo, ¿no? Déjame ver. No, el museo está... Para allá. Sí, efectivamente está para allá. Creo que el puente es lo más viable que veo ahorita para... Donde se podría conseguir esa vaina. Pero no sé. No sé cuántos de esos sean, pero creo que sí puedo con ellos. Vamos a ver qué armas tengo. No tengo balas. No tiene balas. No tiene balas tampoco. Peor. Solo tengo la metralleta esa super potente, pero... No quiero gastarla. Bueno, y también de esta de aquí. Perfecto. Ay, se murió. O sea, ya... Aguenta. Espérate. A ver... ¿Qué tengo ahorita para usar? Pistola... No. ¿Balas de qué me dejó? Me dejó balas de algo, pero... Ahora no veo... ¿De qué fue? Mmm... Qué raro. A ver... Cartucho... Perfecto. Creo que hay uno más. En efecto. Sí va a ser divertido, compadre. Espérate. Espérate. Ahí está. Sí. Ya está. Mítido. Ya lo hicimos. Uy, aguanta, aguanta, aguanta. Epa. Espérate. Ya está. Perfecto. A ver, uno menos. Cuchillo de combate. No. Vamos a llevarnos esto. Esto de aquí. Perfecto. El Psycho. El Radx. Perdón, no. Todo está vacío. No tienen nada. Aquí. Creo que... Está aquí ya. No. No tienen nada. O sea, nada bueno. Este man. Este man. Vamos a ver. No, tampoco. Bueno. Creo que aprovecharé a dormir. Una hora está bien. Ah. No puedo abrirla. Qué huevada. No tienen... No tienen llave de eso. Deberían tener, ¿no? Alcantarillado. Qué lámpara. Ah. Alcantarillado. Es la entrada a otro sitio, loco. La plena que esté. Esta vaina está lleno de misterios. Ya me vieron. 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 Uy, sí. Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante, aguante. Uy. Ya me estaban basuriendo, loco. Espérate. Ay, Diosito. La plena que no me gustan estos sitios. Pero. Ya toca porque es parte de la misión. Y de hecho creo que es por aquí, ¿sabes? Porque no exactamente creo que me dijeron en el museo. Sino que era como en un lugar oculto por el museo. Así que. Pero bueno, ya con esto. Espérate. Esta de aquí. Perfecto. Ya con esto me la saco. Tengo que ir a... Tengo que ir a dormir. Entonces ya pues. Quince, muchas gracias por haber estado por acá. Ah, bueno. Las personas que se quedaron. Nos vemos mañana posiblemente. Así que pilas. Quince. Hasta mañana. Chau. Chau. Chau.